El blog de la ELU Recordamos una entrada del blog de la ELU el 29 de abril de 2016, donde compartíamos con los ELUs lo siguiente. Un requiem por la patria francesa. El organista Foré es llamado por Leblanc, ministro de Cultura del gobierno francés, mientras Francia está oprimida bajo el gobierno de Vichy. Los teutones imponen no solo su política, sino también su estética. Beethoven, Brahms o Richard Strauss suenan y se representan mucho más en tierras francas que Berlioz. Hay que volver a demostrar al mundo la grandeza de Francia, reclama el ministro, y pide al organista que componga una sinfonía coral caliente de los corazones franceses. Tras años de trabajo, el resultado es un requiem por la patria o un requiem por el padre. De cervezas y trompetas en un bar de Bayruz, 1873. Bruckner llega a la ciudad cargado con dos pesadas maletas. Resoplando y comido por los nervios, avanza hasta la casa de Wagner, quien le invita a tomar una cerveza. En el bar, Bruckner enseña dos sinfonías al maestro, quien, a pesar de estar centrado en el diseño de su teatro, de haber aparcado su propia creación artística, estaba aún componiendo los nivelungos, las observa con atención. La primera le parece ruidosa, pero la segunda le fascina. Cerveza tras cerveza, pasa la noche, y Wagner alaba hasta tal punto la segunda sinfonía que acuerdan que Bruckner se la dediqué. La mañana siguiente, con una gran resaca, Bruckner no recuerda cuál de las dos debía dedicar. ¿Cómo resolverlo? Algo pasaba con una trompeta. La tentación inglesa de un pianista español. Mr. Monikatz fuma un puro mientras espera la llegada de Isaac Alvéniz. ¿Es usted un compositor extraordinario? Excelente, diría yo. Le dice nada más entrar en la estancia al compositor, a quien ofrece otro cigarro. Más no será el Habano lo único que le ofrecerá, sino componer bajo su mecenazgo y reactivar la música inglesa. Al cansado viajero errante que es Alvéniz le invade un auténtico fervor patrio, alabando el mestizaje y magia españoles. El banquero, quien no deja de ser inglés, aplaude su patriotismo y su virtuosismo. No, es usted el Liszt español, pero recuerda la sacrificada y poco recompensada vida de los pianistas. Mr. Manny no ceja en su empeño de ser Luis II de Baviera y hacer de Alvéniz su Wagner particular. ¿Podrá él aceptarlo sin dejar de ser Alvéniz? Lorraine está de cumpleaños en un club de la 45. Charlie Parker, Miles Davis, Charles Mingus, Tommy Porter y otros grandes del jazz acuden al club de la calle 45 a su llamada. Su pichoncito, Lorraine, está de cumpleaños y nada mejor que unir a los dos mejores músicos de jazz de la época para vivir la mejor fiesta entre las posibles. Una de las cosas que más le satisface es poder tocar con Charlie, quien llevaba dos años sin poder hacer sonar su saxo en lugares públicos debido a sus problemas con el alcoholismo. Sin embargo, cuando empieza la música, todo fluye como antaño y las improvisaciones alcanzan un virtuosismo de leyenda. En un descanso, la pareja cómica, Stam y Stampy, actúa. A él no le hacen mucha gracia, pero Lorraine disfruta con las tonterías que hacen. Sin embargo, son más que la tragedia, cuando uno de los dos actores cae sobre su trompeta. Esta se inclina a 45 grados y queda inservible. Él queda desolado. Y ni siquiera las palabras de Charlie le consuelan. A modo de despedida, decide soplarla una última vez y la trompeta gime dejando escapar un bellísimo lamento nunca antes oído. Es el descubrimiento de la trompeta de Dizzy Gillespie, a quien por qué importaría saber que un francés había patentado una trompa similar hacía décadas. Seguro que él no la inventó en mitad de una fiesta de cumpleaños como esta. Y así, entre biografías y compositores, amistades entre pianistas, excentricidades derivas de la ópera, manías de tenores, repertorios de leyenda, sucesos calamitosos, piezas de ballet, acordes de guitarra y bocanadas de inspiración y genialidad, comienzo el día todas las mañanas. De un modo casual, que hoy creo providencial, descubrí que los 11 minutos aproximadamente que transcurren de 8.01 a 8.12 cada día son mágicos cuando uno sintoniza sinfonía de la mañana. Y sería un egoísta si no compartiese con los celos esta joya que habita entre las ondas hercianas de nuestras ciudades. Para muestra, un ejemplo. Nunca hubiera podido sospechar la soprano Therese Thietiens que su mayor triunfo en escena lo tendría en Dublín, cantando una canción que no era habitual en su repertorio. Acababa de interpretar, de forma absolutamente magistral, el área Océano tú poderoso monstruo del Oberon de Weber cuando el público irlandés alcanzó el delirio. Fueron tantos los bravos, los taconeos y las palmas enrojecidas que decidió obsequiarles. Hizo parar a la orquesta y anunció que iba a cantar la hermosa melodía irlandesa La última rosa del verano. Perdón, seguid con la música, pero bajad la luz, por favor. Alguien propuso traer un piano y, dicho y hecho, pronto se vio a Bettini empujándolo por el pasillo del patio de butacas asistido por dos tramoyistas. Vosotros, señaló la soprano a varios de los figurantes de Oberon que ahora contemplaban el espectáculo fumando y bebiendo whisky de sus petacas. Ayudad al maestro. Y así, una docena de diablos elevó trabajosamente el piano hasta el escenario. La Tietiens cantó entonces La última rosa del verano y fue tan grande la conmoción entre los irlandeses que muchos lloraban como niños. Oberon continuó entonces entre murmullos de admiración y peticiones de repetición. Una vez acabada la función, la Tietiens insistió en retirarse pese a las súplicas del respetable. Una vez había estado bien, pero debía cuidar su voz para su inminente gira parisina. Ante la amenaza de Motín se retiró por la puerta trasera del teatro donde le aguardaba su carruaje. Cuando el público supo que había escapado, montó en cólera. Cientos de personas, entre ellos muchos estudiantes, recorrieron las calles hasta que dieron alcance al carruaje. Cortaron entonces los enganches de los caballos que se perdieron por las calles de Dublín y empujaron ellos mismos el vehículo del artista hasta su hotel. Teres Tietiens descendió entonces de él temerosa, pero los estudiantes se quitaron los abrigos y alfombraron con ellos el suelo que ella debía de pisar hasta entrar en el hotel. Una vez en él, no encendió la luz de su suite, esperando que creyeran que se había ido a dormir. Pero la multitud no se movía de la calle exigiendo una y otra vez la última rosa del verano. Como no quisieran atender al requerimiento de la policía y ya se intuyeran escenas de violencia si los dispersaban, un capitán entró al hotel y pidió hablar con Mademoiselle. Le exijo que cante esa maldita canción de una vez para que esta gente deje de alborotar. Tietiens se asomó al balcón desconfiada, pero solo halló miles de rostros sonrientes. Cantaré si luego prometéis iros, dijo, y ellos lo juraron por sus madres. Y entonces, acompañada ya no por el piano, sino por la acariciante brisa de la noche dublinesa, entonó nuevamente la hermosa melodía tradicional. Los aplausos debieron de escucharse hasta en Limerick. Tal y como prometieran, los presentes fueron retirándose sin ruido como integrantes de una procesión religiosa. Bien hecho, Mademoiselle, le dijo el capitán. Si algún día hay un motín en Irlanda, la llamaremos a usted. Cuando se hubo marchado también el policía, Tietiens permaneció todavía largo rato pensativa en el balcón. Qué maravilloso es este país, comentó la mañana siguiente durante el desayuno a su agente que consultaba el correo en ese momento. Qué gente están amables, qué sensibilidad, qué te pasa que pones esa cara. El agente le pasó la carta que estaba leyendo. Es del tipo que nos alquiló el carruaje, explicó. Nos reclama 20 libras por los dos caballos que tu amable gente desenganchó anoche y no han vuelto a aparecer. Sinfonía de la mañana La última vez que vi a Martín Yade fue hace dos días en un encuentro cuando tuve la fortuna de asistir al proceso de preparación, edición y ejecución del programa Sinfonía de la Mañana por el que hace apenas dos meses recibió el premio Ondas de la radio y que congrega a más de 200.000 oyentes a diario cada mañana. Para mí fue una experiencia muy rica por la experiencia radiofónica en sí, aspectos técnicos, narraciones, la luz roja en el aire, el segundero que avanza los micrófonos, pero sobre todo por poder vivir en situ un programa del que me enamoré hace un año y medio como otros 54.000 oyentes. Pues bien, el que hace posible todo esto es Martín Yade. Nacido en San Sebastián en 1976 se licenció en Periodismo y Publicidad por la Universidad del País Vasco realizando sus primeros pinitos profesionales en Euská Televista y Punto Radio. Desde 2007 trabaja en Radio Clásica, Radio Nacional de España donde presentó en un inicio los programas Todas las Mañanas del Mundo y La Zarzuela además de colaborar regularmente en el programa de Pepa Fernández No es un día cualquiera en Radio Nacional con el espacio El Despertador Clásico. Desde 2014 presenta y dirige Sinfonía de la Mañana que obtuvo el premio Ondas 2016 a Mejor Presentador de Radio Hablada. Además es escritor, autor de los libros de ficción de dos libros de ficción y durante siete años fue coordinador de la redacción de la revista Melómano. Su afición por la escritura también dio como fruto el guión del cortometraje Primera Persona que en 2001 se presentó en el Festival de Cine de San Sebastián. Porque estamos enamorados en la escuela de él, casi un amor platónico mío personal, queríamos que si en todo fin de semana hay un evento cultural poder tenerlo con Martín Llade, Melómano que es capaz de revolucionar las ondas haciendo un programa que puede parecer de música clásica pero es de muchas más cosas. Revoluciona entre otras cosas porque frente a los puristas quiere también poner en valor música que quizá bajo el aspecto de clásica o de popular también tiene tanto valor y merece reconocimiento como la misma música clásica. Ayer por la noche nos enseñaban que a lo mejor el objeto útil o desechable se puede entender de una forma diferente. Quizá la música también se pueda entender de una forma diferente. Y por eso es por lo que hemos querido contar con él. Así que muchísimas gracias por acompañarnos Martín. Muchas gracias a vosotros. Un momento. A ver, ¿me recibes? Bueno, muchas gracias. Gracias José Luis por esta presentación tan amable que a veces he escuchado y digo madre mía, está hablando del programa, está hablando de los relatos. Quisiera decir que hace unos meses todo esto que ha comportado lo del premio Ondas, lo de la subida de audiencia, lo del libro del cual también hablaremos, me parecía impensable porque, bueno, hay que decir que vengo de un medio minoritario, de una radio de la cual muchas veces se ha dicho esto para que sirve, ¿no? Se le atribuye a Alfonso Guerra la frase en los años 80 sería más barato regalar un disco a cada español que sufragar Radio Clásica. Y bueno, parece que somos los raros, ¿no? Yo una vez leí una descripción en un blog de, me imagino los de Radio Clásica así, todos ahí con el jersey de cuello alto y las barbas en plan abueletes, digo, madre mía, abueletes, ¿no? Y todavía es el caso que mucha gente ayer mismo hizo una presentación de un festival en la Quinta de Mahler y dijo, señora, pero no, no es usted como imaginaba, no sé, me echan 50 años, me echan 60 años, bueno, pues supongo que es un poco la, no sé, la oreola que crea la música clásica, ¿no? Que sigue creando de que es algo para raros, de que es una cosa desde luego minoritaria, aburrida, carente de interés y bueno, pues que en realidad corresponde a algo en vías de desaparición, puesto que si tenemos Spotify o YouTube, ¿para qué queremos una radio donde se ponga música? A ver, este concepto pienso yo que puede tener sentido en un contexto del pasado, pero hoy está cambiando todo, las nuevas tecnologías nos han descubierto una nueva forma de interactuar con los medios, quizás eso es lo que está salvando la radio, porque estoy pensando cuando apareció la televisión decían que iba a desaparecer la radio y no desapareció, bueno, motivo entre otros es que en el coche no se puede llevar a la radio, digo la televisión, bueno, se puede, pero después pegar un tortazo de impresión, la radio, una radio es una cosa pequeñita que se lleva a cualquier parte y sigue teniendo esa magia de que no le dan todo hecho al oyente, se puede imaginar, se puede imaginar aquello que le están describiendo, lo puede poner con sus propias imágenes que siempre es mucho más fascinante, adecuarlo a su imaginario personal y luego esa sensación que no tiene la televisión y es que el locutor está hablándote directamente a ti, que hay una especie de diálogo en el cual, bueno, tu réplica es silenciosa pero que entiendes que él te entiende, que hay una, está hablando de temas que a ti te interesan, ¿no? Y esa capacidad selectiva, ya sé que la televisión es pim, pam, pim, pam, pero pienso que la radio, la radio cuando la vas recorriendo la textura de las voces, el, no sé, el calor de lo que estás escribiendo te hace detenerte, la televisión es velocidad, es agresividad, la televisión es compre esto, la televisión es hoy han matado a mil personas, la televisión es, y bueno, vamos a ver qué le ha pasado a Isabel Pantoja, ¿no? Y entonces la radio todavía en ese aspecto como, aunque depende de la audiencia, depende de una audiencia sobre todo que está yendo a trabajar, depende de una audiencia que está desconectando, la televisión parece que se ha convertido en nuestra compañera de la cena, nuestra compañera de la comida, pero la radio implica que queremos algo que nos deje un poquito llenar un hueco de tiempo desde que hacemos una cosa hasta que hacemos la otra, ¿no? Es algo que pasa más desapercibido a priori, no estamos tan atentos, pero nos quedamos con el mensaje y luego también está por supuesto el hecho de que la radio nos sirve para ponernos en el mundo, para situarnos, ¿dónde estamos? ¿En qué país estamos? ¿Qué está pasando? ¿En qué época de la historia estamos? Sabemos las noticias, no solo las noticias, la música que elegimos escuchar o los programas que nos gustan, incluso los programas de gente que llama por la noche y comenta las burradas tremendas a las 3 de la mañana, ¿no? Que tienes que forzar los ojos y está diciendo eso, sí, ¿no? Porque realmente corresponde a la problemática de las personas que están solas en una sociedad como la actual. En fin, ¿cómo me estoy enrollando? Bueno, lo que quería decir es que provengo de un medio que siempre se ha considerado marginal, elitista y que se dirigía a personas con una elevación cultural, es decir, que no cualquiera podía escucharlo, ¿no? Igual que las salas de conciertos. Todavía me maravilla que las salas de conciertos es para ir de punta en blanco, para aplaudir milimétricamente, ¿no? Cuando acaba la obra, no entre movimientos, por Dios, que va a denotar que somos unos ignorantes que no sabemos que no se puede aplaudir hasta que la obra no se ha acabado. Podemos descentrar a los artistas y hay directores que miran de reojo, bueno, que parece que te van a lanzar la batuta. Bueno, pero la música no nació así. La gente se iba con las gallinas a ver las óperas y las tarzuelas y en las óperas de Rossini había un área del sorbete. Área del sorbete, la cantaba un personaje secundario, era un área que tampoco tenía ningún efecto en el argumento. ¿Por qué el sorbete? Porque era el momento que la gente sacaba el sorbete y se ponía... Claro, supongo que entonces escuchar la música sería un poco raro, ¿no? Entonces, bueno, pues era algo sin importancia que no se detuviera la función y luego el tema de que la gente vivía las cosas con la pasión con la que se vive hoy el fútbol. Es decir, si tú ibas a París y decías me gusta Gluck, como encontraras un fan de Pichini y te pegaba un puñetazo. O sea, pero así. Y los fans de Verdi y de Wagner también se pegaban. Y cuando en 1913 se estrena la consagración de la primavera de Stravinsky en París, que es una obra ultra revolucionaria, pues se pegaron. La gente se pegó. Y de hecho, la única idea que tuvo el productor de Aguilet fue apagar las luces y lo que consiguió es que se pegasen los que estaban de acuerdo entre sí. Pero quiero decir con esto, que la música clásica solo por el hecho de ser clásica, por el hecho de ser algo que pertenece en apariencia a otra época del pasado, pues tiene como ese aire de intangible, ¿no? De que debe estar en un museo. Tú no vas a coger y te vas a poner a comerte un filete en un plato, una vasija romana del siglo II, ¿no? Pues eso sería una barbaridad. La música clásica tiene que ser algo parecido. Lo único que se consigue con eso es ahuyentar a una buena parte de la gente que podría escuchar música clásica. La música clásica es importante... ¿Está guapo por aquí? Ah, aquí. Ya está. Ya me estoy quedando sin saliva. Bueno. Pero bueno, todo esto tiene un proceso. Tiene un proceso. La música clásica. Todavía me maravillo yo de personas que, por ejemplo, dicen me encanta la música épica. Y yo, ¿qué es eso? Sí, sí, en mi boda, un primo mío, voy a poner música épica. Tenía yo mucha curiosidad. Y entonces trajeron a un cuarteto y se pusieron a tocar El Señor de los Anillos. Y se pusieron a tocar, sí, el tema de amor del ataque de los clones, ¿no? Y yo decía, esto es épico. Digo, pero es, alguien que escucha esto puede escuchar perfectamente Carmira Burana de Carl Orr, puede escuchar a Alexander Nevsky. Claro, tú le dices, música clásica, música clásica, madre mía, escuchar música clásica. Es como si dicen, ven al cine, vete al cine con tu novia y su madre. Pues, hombre, pues no. Ya que estamos, no. Claro, no. Bueno, a lo mejor una mujer tiene una conversación muy agradable, y le gusta la película, a la novia no, pero a la madre sí. Oye, pues mira, ¿y esta escena? Bueno, lo que quiero decir es que la música clásica, si es clásica, si prevalece, es por algo. Y me hace gracia cuando, no sé, me acuerdo de la universidad, cuando me miraban, yo además iba con una mochila y llevaba 20, 30 discos, ay, esa época que íbamos con los discos compactos y el Disman, ¿no? Y me acuerdo que hablaban de tal obra, y decía, ah, ¿y tú conoces tal obra? Y yo, sí, sí, está aquí, y la sacaba. Y ya me decían, ¿cómo lo haces? Y una vez me acuerdo que me nombró 6 discos distinto y lo saqué. No sé, debía llevar muchos aquel día. La cuestión es, cuando la gente habla de Shakira y habla de, por ejemplo, de Lady Gaga, pues me parece que estas ya están pasadas de moda, no sé, ¿alguien de la actualidad me podéis decir? Venga, una chica joven. A ver. Ariana Grande, vale. ¿Quién? Ariana Grande. Ariana Grande. Ariana Grande, ¿se llama? Sí. ¿Esa es esa que tiene 13 años? No sé, a lo mejor, a lo mejor un par de ellos más. No sé. ¿Demi Lovato? Ahí se ha pasado mucho, ¿no? Vale. A mí me suena a Ariana Naxos, pero esto es una opera de Strauss. Bueno, a ver, ya veis que soy un zoquete en cuanto a música actual se refiere. De hecho, en los ondas estaba yo, digo, y este, digo, Manu Carrasco, y yo, no sé quién es. Y salió un tal, espérate, ¿Pablo López? Uno con un piano. Y yo, ese quién es. Bueno, cuando dijeron Manu Carrasco, uno de la Operación Triunfo, va de retro, Sotanas. Vale, vale, me alegro de no saber quién es. Sí, hombre, estoy un poquito, no estoy puesto al día, ¿eh? Pero he de reconocer, dentro de 100 años, se sabe, a ver, dicen hoy, U2, llena un estadio. Está bien. ¿Mozart llena estadios? Sí y no. Mozart no llenará un estadio hoy en Madrid. Pero si sumamos a toda la gente que va a ver conciertos de Mozart, este mismo día, en todo el mundo, probablemente llene 5 o 6 estadios. Y dentro de 100 años, Beethoven seguirá siendo igual de joven que ahora y seguirá suscitando el mismo interés. Y entonces, eso es lo que pasará, que nadie sabrá quién es Shakira dentro de 100 años. O a lo mejor sigue en Wikipedia, ¿no? A lo mejor sigue viva, ¿quién sabe? No sé. Dicen que la esperanza de vida va a aumentar de un tiempo a esta parte. Lo que quiero decir, cuando yo entré en Radio Clásica, hace 10 años, se había producido un hecho bastante traumático. Y es que, bueno, traumático depende de para quién. Se produjo un expediente de regulación de empleo, pero bueno, no con la connotación maligna y perversa que tiene en la actualidad. Fue un expediente bastante amable porque se ofreció a la gente, que lo aceptó casi al 99%, prejubilarse antes de los 5 años. Como mucho, los que tenían 52 años antes se podían prejubilar, conservando el 90% de su salario íntegro hasta los 65 años. Por tanto, pues el Radio Clásica se fueron todos. Y no se fue José Luis Pérez de Arteaga, que era de Radio Clásica todavía porque él era colaborador, no era de Fijo, aunque, vamos, tenía tanta presencia en pantalla como si lo fuera José Luis Pérez de Arteaga que ha fallecido el mes pasado quien pa' descanse. Luego hablamos de José Luis. Entonces, ¿qué sucede? Que nada, yo era colaborador, me ofrecieron quedarme ya allí y de repente a mí y a otras personas recién llegados nos echan a la arena. Un público muy exigente, muy fiel, le quitan a los de toda la vida, nos echaron a nosotros. Claro, que nosotros además tenemos una formación periodística. Yo no tengo una formación propiamente musical. yo sí fui miembro fundador de la Escolanía del Coro de Aso en San Sebastián y luego también canté en el Coro de Aso de Adultos, pero bueno, esencialmente soy un melómano y la gente que se había prejubilado, pues había compositores, sobre todo, había musicólogos, había gente que tocaba instrumentos, ¿no? Eran, bueno, verdaderos sabios y entonces llegamos nosotros y pensaron que éramos unos advenedizos, ¿no? Que nosotros éramos los culpables de que hubieran echado, hubieran echado a los que se habían ido. Hombre, nuestra situación era bastante, y además ganando bastante menos que ellos, todo hay que decirlo, pero bueno, hay que empezar de cero, ¿no? Entonces, fueron unos años duros, ¿eh? Y además, justo que estaba el auge de los foros y además sin control nos decían de todo, nos decían de todo y eso que entonces seguíamos una línea bastante, bastante respetuosa. Entonces, las redes sociales todavía no tenían ese auge, estaba por supuesto el correo electrónico, había foros sin una moderación que se notaba mucho y la verdad es que no sé por qué, pero a los foros siempre entra la gente que está más enfadada. La que está contenta no tiene necesidad de entrar a ningún foro, es muy curioso. Y bueno, decían de todo, hubo uno que dijo que yo era el peor locutor de la historia. Y dije, hombre, la verdad es que ser el primero en algo a mí me parece un honor. Pero dije, hombre, pero de toda la historia, no sé, si dije, de España entera, pero bueno, seguro que en alguna radio de aficionados, yo que sé, de tarifa, hay alguno que sea peor que yo, pensé yo. Pero bueno, en todo caso, me quedo con el honor. Luego además tenía yo algo que podía ser un hándicap, porque resulta que José Luis Pérez de Alteaga, que siempre fue mi ídolo, mi, mi, bueno, es el hombre que sabía todo, todo, de toda la música, de todo el cine, un sabio, lo habréis escuchado en el concierto de Año Nuevo probablemente. ¿Sabéis quién es José Luis Pérez de Alteaga? ¿Quién lo sabe? No lo sabe. Lo saben dos. Dos. Tres, cuatro, cinco, ah, vale. Bueno, ha sido trending topic cuando se murió, o sea, yo creo que eso no ha pasado, no sé si ni con Fernando Argenta. Digamos que la, a ver, las referencias de música clásica popular en este país no son muchas, pero las hay. Una es Ramón Gené actualmente con Disis Opera, ¿conocéis Disis Opera? ¿Sí? Luego, bueno, Máximo Pradera sacó hace poco un libro de cómo ligar con ópera. A ver, yo estoy felizmente casado y no lo he intentado. No sé, no sé si funcionará mucho. Te pueden sacar del bar por voceras, ¿eh? Bueno, luego, también estaba Clásicos Populares. Soy joven, ¿eso suena Clásicos Populares? Bueno, Clásicos Populares que estuvo en Antena 33 años. También le escogió el ERE, aunque me consta que Fernando Argenta no se quería ir, quería haber seguido, porque realmente era un programa en Radio 1 que mucha gente, mucha gente aprendió quién era Beethoven, quién era Bach, quién era Mozart en ese programa y se aficionó. A ver, era una divulgación muy general, es decir, cosas muy conocidas, grandes, lo que se llama hits. pero bueno, sacaron como 10 discos al mercado, fueron disco de oro, Fernando, bueno, era una figura muy querida en todas partes y Araceli también y desde luego, pues ha dejado, ha dejado huella en la memoria cultural de este país, ¿no? Y bueno, puedo decir que el otro habla en puntalera José Luis Pérez de Arteaga y ellos lo eran, a nivel popular José Luis Pérez de Arteaga era como el maestro de los eruditos porque tenía un extraordinario sentido del humor y sabía todo, pero absolutamente todo, tenía todos los discos del mundo, de clásica me refiero y de bandas sonoras y no paraba de sorprenderte, sabía no sé cuántos idiomas y tenía sentido del humor, yo recuerdo en una ocasión que me contó que estaba en la quincena musical de Anostiara presentando un concierto y por algún motivo de que tenía que venir alguna personalidad importante que no acababa de llegar el concierto no empezaba y 10 minutos, 20, 30, es una faena, es una faena, yo me acuerdo que una vez en esa época que nos atacaban tanto estaba yo la semana de cueca y tenía que venir el embajador de México y parece que tenía que venir desde México directamente porque el señor no aparecía, total que yo, encima la misa en sí de Bach, que vamos, la obra en sí no es para contar hay muchas anécdotas y yo hablando, 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 y miraba el reloj, miraba los técnicos, bueno, total, que ya llega el embajador, 25 minutos hablando y total, que me encuentro al día siguiente en un foro en internet que decía ese despreciable señor Yade que no paraba de hablar y no dejaba que comenzara el concierto y yo, hombre, por favor, bueno, a veces desde fuera se perciben las cosas de forma muy distinta, pues José Luis estaba en la quincena musical y no empezaba el concierto y ya dijo, bueno, ya me he cansado de hablar de la obra y dice, señores, como ya no sé qué más decir, sí sabía, pero no, voy a contarles la guerra de las galaxias, bueno, y yo le dije, oye, ¿y hasta dónde llegaste? Llegó hasta el bar de Mos Eisley cuando están ahí, pam, 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 oye, no está mal, ¿no? Me refiero, que tenía sentido el humor, pues sucedió cuando entré que José Luis y yo teníamos un timbre de voz muy similar y lo digo con conocimiento de causa porque mi propia madre, alguna vez la he escuchado a él y me dijo, estabas en el Auditorio Nacional, digo, mira, vergüenza te debería dar tú, mi madre, que no me conozcas o suceder que estar yo en mi despacho entre alguien, ¿dónde estar te haga? Que le he escuchado, estaba aquí y no estaba, era yo, bueno, no era mi objeto, de mi propósito, pero desde luego que siempre, ¿os suenan los conceptos de los tres tenores? ¿No? ¿Sabéis quiénes son los tres tenores? Sí, bueno, quedan dos, ¿eh? Ahora, bueno, pues, Paorotti era, bueno, pues José Luis fue el locutor de algunos de estos conciertos que fueron verdaderos fenómenos de masas. Mirad, yo creo que el disco más vendido de la historia es ser alguno de estos de las termas de Caracal en el 90 o algo del Mundial de Fútbol. No me gusta el fútbol, o sea que a lo mejor me equivoco. Pero bueno, ¿en qué año habéis nacido? ¿Entre el 98 y 96? ¿98 o 96? ¿95? Ah, 94, perdón. ¿Sabéis quién es la Artacán? ¿Y el Espinete? ¿El 1, 2, 3 lo habéis visto? Unos sí, otros no. Hoy me iré a casa diciendo que soy viejo. Bueno, la cuestión es que el parecerme Arteaga mucha gente decía ese, el que decía lo del locutor peor de todos los tiempos, ¿no? Encima es un Arteaga malo, un Arteaga malo. Hombre, es que Arteaga era inimitable. Nos ha consternado mucho su fallecimiento, que bueno, hace, ayer hizo un mes me parece que fue el fallecimiento de Arteaga. ¿Con esto qué quería decir? Que fueron tiempos curiosos, ¿no? ¿Y cómo hemos llegado a esto de Sinfonía de la Mañana? Pues, a ver, hubo un tiempo en el cual la mañana de Radio Clásica pues era muy muy a la clásica. Existe la idea de que la música clásica y hay una parte de la audiencia que así lo apoyaba, tiene que ser bueno. y ahora van a escuchar la quinta sinfonía de Beethoven. La va a interpretar la orquesta de Baviera, ojo, la del sur de Baviera, ¿eh? Y dirige Hermes Blostedt. ¡Hala! 50 minutos. ¡Pamá! ¡Pamá! Vale, termina. ¿Han escuchado la quinta sinfonía de Ludwig van Beethoven? Con la orquesta sinfónica del sur de Baviera. De la radio del sur de Baviera. dirigida por Hermes Blostedt. Y ahora van a escuchar ¿qué van a escuchar en el resto del tiempo? ¡Ah, sí! Pues van a escuchar una selección de las danzas eslavas de Antonín Borsak con la orquesta filamónica Berlín dirigida por Karajan. Termina. ¿Han escuchado? Las danzas eslavas de Antonín Borsak en la interpretación de la orquesta no recuerdo, de una orquesta y la dirigía Karajan. ¡Hala! Bueno, pues ya se ha acabado el programa. Hasta mañana. Bueno, yo siempre he pensado un día puede llegar un señor y decir ¿para qué tenemos aquí 20 personas que cojan a 3 becarios? ¡Nada! Cada uno 8 horas ¡pin, pam, pin, pam, pin, pam! ¿No? Bueno, pues la cuestión es que ese modelo ese modelo era el que estaba ahí y parece que correspondía a lo que tocaba. Y en ese sentido sí que ha habido y sigue habiendo un conflicto hasta hace no pocos días ha habido uno ahora lo contaré. Y yo cuando a ver, cuando me escogen para hacer un programa de mañana hice una cosa bastante formalita pero bueno empecé a ser un poquito yo pero era entonces todavía estoy hablando del año 2010 se llamaba todas las mañanas del mundo y se me ocurrió hacerlo bueno, no tenía ningún rumbo era eso poner música pero luego dije bueno, voy a hablar de efemérides un día pues no sé la tontería de las efemérides hice media hora al día siguiente media hora y ya me dijeron ¿por qué no es efemérides todo el programa? y dije ah, vale pues de acuerdo y entonces nada tal día como hoy hace 117 años nació no sé quién a mí me has encontrado unos compositores rarísimos el diccionario Grobs este y este y nada de vez en cuando me daba empecé a hacer un chistecito el comienzo fue el chistecito me acuerdo que el correo electrónico era todas las mananas del mundo arroba rtv.es ¿por qué mananas? porque entonces ahora sí no permitía al servidor poner la ñ y yo estaba harto decía todas las mananas del mundo con n en lugar de con ñ y ya dije todas las mananas digo todas las mananas dije como todas las mananas pero con b digo con m y ya dije un día vamos a hacer hasta camisetas pues la gente me mandaba ya modelos de camisetas por el correo electrónico y entre eso y las referencias nunca se hacía referencia al técnico de sonido pero estaba con Manolo Tellez y ya empecé a hacer y cuando Manolo decía esto es un rollo digo Manolo Tellez acaba de decir que esto es un rollo y tal se lo parece a ustedes y tal y decía oye pero no digas eso digo y la gente empezó y un día me acuerdo que dije bueno el no sé qué Tellez duque de Osuna Manolo hay indirecto oye tú es pariente tuyo y él me dice sí es pariente suyo bueno propongo a ver con qué tratamiento nos referimos a partir de mañana a Manolo Tellez y empezaron a llegar correos su excelentísima revendrendísima señora a los mandos del control técnico de sonido y así lo anunció al día siguiente empezaron a ser eso pequeños juegos pero me di cuenta de repente que no estar con la tabarra habitual gustaba pero era muy tímido entonces de hecho a ver no puse ninguna cosa que se saliese mucho de la línea clásica alguna vez puse alguna cosita de jazz una vez puse Marifé de Triana obligado porque se había fallecido ¿no? me lo pidió la dirección y fueron cuatro años y empezó a tener pequeños seguidores pero pequeños seguidores hablo de que había meses que recibía 30 correos electrónicos en un mes el otro día recibí 140 en un solo día o sea ha habido un salto pero me di cuenta y digo uy mira parece que por la mañana porque la mañana y los programas que había habido previamente lo atestigó era una hora muerta era como si la gente se levantara así y eso y entonces tú tenías que buscar la música que acompañase a ese ¿no? ahora no que sé pues la marcha fúnebre de Sopén eso entonces estuve cuatro años con ese programa y para mi sorpresa fijaos de repente cuando era ministra de cultura Ángeles González Sinde fue donde el director de Radio Nacional me lo contaron que no me lo creía y dijo que era muy fan del programa que no escuchaba las noticias que escuchaba todas las mañanas del mundo y yo ah sí pues es un programa corriente y moriente tanto es así que tiempo después la conocí y me dijo estoy escribiendo una novela y el personaje te escucha yo ¿de serio? bueno pues total que resulta que esa novela fue finalista en el planeta y el personaje escuchaba todas las mañanas del mundo y hablaba de el locutor me gusta transmite la visión de que la vida podía ser suave sencilla tranquila podríamos ser amigos no sé qué no sé cuántos y tal y hablaba de el locutor mi amigo el locutor imaginario no sé qué tal y cual dije pues qué curioso ¿no? digo para un porque en radio clásica uno tiene la idea de que no le está hablando no le está hablando a nadie ¿no? una mañana me acuerdo que me equivoqué y dije ¡ay! dije no me ha ido a nadie bueno además el EGM nunca ha querido meternos en siempre ¿el EGM sabéis cómo se hace? pues mira por cada usted llama ¿usted qué radio escucha? ah vale escucha esa ¿no? vale 8000 oyentes ¿usted escucha esa radio? ¿sí? 8000 oyentes más claro una vez me acuerdo que nos llegaba los promedios y teníamos 16000 menos que la vez anterior dije eso es que dos personas menos han dicho que nos escuchan y no le hace eso porque en Extremadura no te escucha nadie Extremadura cero oyentes digo ni siquiera un un hombre que esté por la mañana no sé nervioso porque se ha tomado tres cafés y tiene así el pulso tembloroso y de repente en lugar de de marca FM ¡pum! pone Radio Clásica ni siquiera ese señor cuenta no sé como medio oyente pues no bueno entonces resulta que nada cuando hay un cambio y viene Carlos Sandúo a dirigir Radio Clásica que era alguien del equipo de la redacción un hombre joven que no tenía experiencia en emisión en dirección en gestión de dirigir una radio de una casa pero él había sido director de una agrupación de música polifónica o sea sabía lo que era trabajar con un equipo de personas fijarse en las metas unos objetivos y que bueno que todos se entendieran y que hubiera una cohesión y Carlos me dijo quiero hacer un megaprograma que se llame yo quería que él quería que se llamase todas las mañanas del mundo igualmente pero ya pero uno de mis compañeros dijo que no porque eso lo iban a asociar conmigo no sé qué no sé cuántos en un momento y me dio rabia pero bueno se pensó un título yo pensé sinfonía de la mañana pero no me atrevió a proponerlo porque me da está un poco como con eso ay no quieren poner el título de todas las mañanas del mundo todas las mañanas del mundo se lo puse porque es una película ¿os suena? sí parece el eslogan de un anuncio de cereales ¿verdad? bueno no pues es una música es una película francesa sobre la vida de un violagambista un violagambista aunque suene muy raro es un señor honorable que toca un instrumento que se llama la viola de gamba porque la gamba son las piernas ojo entonces Marín Mare y esa película que habla sobre la austeridad y tal sobre cómo aprendió con su maestro y tal bueno pues es una película de culto que tuvo bastante éxito hace unos 20 años parte cuando nacisteis el día que nacisteis todos ese día estrenaron esa película bueno entonces le pusieron sinfonía de la mañana que puede corresponder a una de las sinfonías de Haydn que tiene la sinfonía número 6 la mañana las 7 la tarde y la 8 pues la noche y nos pusieron a cada uno en un bloque y a mí me dijeron perdón me dijeron oye cada día comienza con una reflexión una reflexión si una especie de editorial bueno me puse estuve una semana la verdad que odio las reflexiones porque a ver no vas a hablar de política en Radio Clásica es insano a mí no me gusta hablar de política no quiero que trascienda ese tema precisamente porque a nosotros se nos ha llamado reducto, refugio y además mucha gente se ha acercado a nuestra emisora porque no se habla de eso ya hay eso eso tiene su lugar en otros lados en casi todos los lados y es como el fútbol me acuerdo que en todas las mañanas del mundo el año que ganó España el mundial ahí no me vais a querer dije bueno dije sí, sí dije está muy bien lo del mundial dije van a escuchar ustedes el único programa de toda España donde no se va a hablar del mundial de fútbol ala no bueno tampoco hablamos de la investidura de Obama que fue muy sonada ¿habíais nacido cuando investieron en la búsqueda? bueno total el que estaba antes del señor este del pelo rojo bueno total que resulta que empiezo con mis reflexiones y yo me cansé dije vaya tontería no sé pero hubo algún oyente que dijo ah Martín Llade esas reflexiones no están mal un día la armé porque a mi mujer le pusieron una multa y protesté escribí una reflexión diciendo a mi mujer le han puesto una multa porque ahí han metido la matrícula del coche sin la M y entonces nada resulta que empecé a hablar de una obra de Suman donde las letras bailan y se cambian y entonces conté lo de la multa y mi jefe decía que iba por la carretera y que se llevó las manos a la cabeza bueno le quitaron la multa a mi mujer yo hice un escrito también pero bueno la cuestión es que es que dije bueno vamos a dejarnos de reflexiones que puede pillarme con el pie cambiado y entonces un día dije voy a contar una tontería y conté una tontería un relato de un pastor que tocaba la flauta y se me ocurría que el pastor de repente vivía en las montañas y tocaba pero sin saber música de intuición y entonces se encuentra con un viajero parece un exiliado bien vestido que quizás huye de alguna revolución y el viajero pues le dice ah me deja la flauta y le toca una melodía y se queda fascinado y es el Lashia Kiopianga ¿os suena el Lashia Kiopianga? seguro que no han anunciado el perfume vamos a ponerlo ¿está por aquí? a ver entonces escucha tocar el Lashia Kiopianga y el pastor que no tiene dientes y toca la flauta le gusta tanto la melodía que decide intentar tocarla y al final la toca y se queda en sí mismo tocándola y una otra vez entonces la reflexión del relato es que el hombre no sabía quién era Händel no sabía de dónde procedía eso no sabía que eso tuviera un autor y que probablemente si hubiera visto a Händel con su peruca le hubiera parecido una gallina ridícula ¿no? pero que en cambio esa música le llenaba ¿no? esa música le bastaba para no sentirse solo en las montañas y entonces ese relato nada dije uy me gusta más escribir eso que esa tontería de las reflexiones y los editoriales un momentito a ver a ver vamos a ver cómo va de ahí pues no hay conexión a internet bueno lo canto yo no mejor de bueno da igual la cuestión es la siguiente es que me dice el técnico de sonido oye bueno al día siguiente escribo otra sobre un artista un poco inspirado en Berlioz pasiones amorosas febriles ahí y tal y delirios ahí opiáceos como la de la sinfonía fantástica y al día siguiente escribí una sobre los monaguillos que 20 años después de la muerte de Bach cantaban en la iglesia del santo Tomás de la Éxito donde él había trabajado y esto es histórico se envolvía en el bocadillo en las partituras de dos pasiones la pasión según San Marcos y la pasión según San Lucas que se han perdido ¿no? bueno he encontrado alguna alguna partitura pero con manchas de chorizo bueno y entonces escribí escribí eso y me dijo Manolo Tellez oye ¿y por qué no escribes historias reales de los músicos? le dije ¿tú estás loco? dije ¿tú sabes el trabajo que llevaría eso? dije no, no lo voy a hacer total que al día siguiente bueno pues se me ocurre contar como Schubert pasó delante de un café donde estaba Beethoven al cual él admiraba y no se atrevió a entrar nunca le vio le envió sus canciones cuando se estaba muriendo y Beethoven dijo ¿quién es este tío? y conté eso y dije bueno pues no está mal voy a empezar a buscar anécdotas y las cuento empecé con una página luego la página empezó a extenderse página y media luego la página y media empezó a dos páginas al principio las cortaba digo ah esto es demasiado las decía cuando entraba a las 7 de la mañana entonces cuando llevaba un mes dije ¿qué demonios estoy haciendo? dije bueno vamos a seguir ya alcanzaban por entonces los relatos los 5 minutos todos de duración y la cuestión es que me hablaban de Twitter yo no me fijaba en Twitter y de repente que había comentarios sobre el programa dije pues voy a ponerme Twitter y vi que había una serie de personas que comentaban dije pues está bien pero es que yo no sé en un trimestre de repente la gente y el relato el relato algún día dije oí no hubiera un relato madre mía que qué me había pasado que por qué no había hecho el relato digo pero qué es esto qué es esto bueno total que empecé a darle más consistencia rescatando anécdotas cómo era el método de trabajo entraba a las 7 de la mañana me sentaba escribía y bueno tardaba entre media hora y 50 minutos Manolo Tellez me estaba esperando llegaba yo siempre a 55 había que entrar a las 8 llegaba así este es el relato y entonces milagro bueno un poquito un poquito así de bueno ¿os suena? oye que sepáis que lo que suena en la Champions también es un candle ¿eh? estado de freeze bueno perfecto vale ahora tengo como a Manolo Tellez bueno entonces sucedió lo siguiente que yo le entregaba a Manolo Tellez los materiales ¿no? 5 minutos antes y le traía las músicas y decía esta, esta y esta ¿y dónde van? esta aquí esta aquí esta aquí esta aquí y esta aquí él no había escuchado las músicas pero se le ocurrió la idea también de él interactuar veía los niveles y decía ah y entonces buscaba finales contundentes tasca entonces yo terminé de repente metía un final joder que viene este Manolo total que cuando llevaba yo dos meses dije bueno voy a en diciembre cuando después de las vacaciones te me había lo dejo en diciembre en diciembre me tuve que para una paliza de más de hacer varios relatos para dejarlos los días que yo estaba de vacaciones una semana donde por cierto casi mato un técnico porque resulta que a ver maravillosos técnicos pero me di cuenta pronto esto viene al caso de que yo empecé a desarrollar un método de trabajo con Manolo Tellez especial claro estos relatos no los grabé con Manolo Tellez y entonces digamos que yo me confié porque yo soy muy anárquico entonces con este técnico en cuestión se me escapó una palabrota ¿vale? se me escapó un verbo en infinitivo bueno total ¿qué resulta? le dije ahí empiezo otra vez estoy yo en San Sebastián en la cama y de repente el teléfono tron 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 Martín ya le ha dicho tal ¿qué? Martín ya le ha dicho tal se había colado la palabrota de antena y yo madre mía y a ver no sé como 50 mensajes con la palabrota de sí vamos me gané una fama tremenda bueno entonces el técnico a ver no era culpa de él en el sentido de que no hay que decir esas cosas delante de un micrófono bueno bueno regresé a las vacaciones y me dijo mi jefe no estás obligado a seguir si no quieres dije no hombre venga vamos a ver cuánto aguanto bueno ya me acuerdo que el día del libro yo bueno alguna vez me acuerdo que me enfadé porque hice 13 minutos dije pero 13 minutos ¿quién va a aguantar esta castaña? no puede ser no puede ser ¿por qué eran 13 minutos? porque terminaba y no tenía tiempo de cortarlo y además siempre a las 8 de la mañana he de reconocer que me han pasado situaciones límites en la segunda temporada no funcionaba el sistema y entonces no podía bajar músicas voy donde Manolo Tello y le digo vengo con un relato sobre Alfonsina Storny y su suicidio en el mar y gracias y hablo del mar y aparece el agua y antes una gente es maravilloso bueno gracias total que resulta que le digo que no tenemos música a las 8 de la mañana ¿y qué hacemos? y dije fríamente a ver era sobre la canción de Alfonsina y el mar ¿os suena? Alfonsina Storny fue una poetisa argentina que se suicidó en 1938 porque estaba muy enferma se suicidó en Mar del Plata en los años 60 un compositor llamado Ariel Ramírez escribió basándose en su último poema el poema titulado Voy a dormir ella sueña un sueño de corales en el mar ya dice Odriza bájame la lámpara y si llama a él no le digas que me he ido y entonces convierte eso en un poema y entonces yo imagino en un plano paralelo Alfonsina Storny que se dirige al mar está dudando oye sonar un teléfono y ese teléfono es el teléfono del compositor Ariel Ramírez al libretista Félix Luna para que le haga los versos que no se le ocurrieron se le ocurrieron al principio pero le dolía continuar había conocido el padre de Félix Luna Alfonsina Storny en fin tenía los periódicos y entonces él está durante un tiempo dándole vueltas hasta que se le ocurre el final y le llama al otro por teléfono y le da los versos y entonces aunque Alfonsina Storny vuelva a escuchar el timbre del teléfono y ya luego se suicida y entonces le decía yo Manolo ¿qué hacemos? el archivo tiene una memoria que guarda los cortes musicales que se han descargado le digo Manolo busca la Mer a ver si alguien por casualidad ha descargado en estos días la Mer de Claude Debussy lo dio y se descargó estaba allí digo ponla ¿y qué hacemos? y yo a ver algo haremos entro al estudio me pongo a leer la Mer digo sí pero la Mer no puede sonar todo el rato está bien cuando Alfonsina está frente al mar entonces mientras estoy digo a ver si el estudio el ordenador del estudio funciona empiezo a leer tecleando y de repente digo ah Alfonsina del mar versión para guitarra sola con Ernesto Vittetti vale le doy a bajar se baja hacemos una pausa le digo coge ese archivo que se llama Alfonsina del mar y ponlo lo pone aunque si uno conoce bien la canción aunque sea instrumental te van saliendo los versos y yo iba leyéndolos los versos que se le ocurren a Félix Luna y tal y de repente termino de leerlos y al medio segundo hace la guitarra y se terminó ahí y dije no puede ser si hubiéramos intentado hacer esto no hubiese salido jamás entonces me encanta como la gente dice lo preparado que tenemos el programa hace poco el museo de Ferralbo el técnico le decía a Manuel oye como lo tenéis ensayado con varios digo no se ensaye nunca se lee directamente a ver a veces me equivoco a primera lectura digo pero no me digas no me digas un día sude sangre porque no funcionaba la impresora y se atascó el ordenador del estudio y tuve que reiniciarlo y una pausa de un minuto y medio porque tenía ahí el texto en fin he procurado que esas cosas no pasen más pero vamos que si todo esto tuviera que tener la preparación pero ya que se supone no se podría no podríamos llegar y entonces yo me di cuenta de que el secreto de que de repente mucha gente escuchara el programa y hubiera una pequeña comunidad de internet se debía a los relatos dije bueno pues la gente quiere un cuento por la mañana no sé por qué y no le importa que sea de calamidades o desgracias también me hacemos cuentos cómicos porque de repente esas calamidades y desgracias ya no están protagonizadas por los mismos de siempre no se refieren al drama de los que están sufriendo conflictos en el mundo no se refieren a las luchas políticas no era otra cosa otro mundo era una ventanita hacia otras partes que encima para muchos decía me interesa lo que viene después cuando sé que este compositor escribió esto por este motivo quiero escuchar esa música ¿no? hubo un momento muy emotivo que ¿sabéis? el concierto de Aranjuez ¿lo conocéis? ¿bien? ¿conocéis Aranjuez? sí creo que los vecinos acabaron hartos de que sonara el concierto de Aranjuez en el en el reloj del ayuntamiento cada 15 minutos pero bueno y entonces ese concierto pues tiene su origen en una historia terrible y es que la mujer de Joaquín Rodrigo estaba embarazada la perdía el niño y ella estaba a punto de morir y él estaba en un hospital en Alemania y se fue a rezar y mientras estaba rezando pensaba en el concierto ¿no? y él se dirige a Dios diciendo ¿por qué te la has llevado? a él no te lleves a ella ¿no? y los latidos del corazón del bebé están representados en ese movimiento lento y entonces me acuerdo que hice el relato sobre y hubo gente que me llamó llorando llorando con el relato luego hice otro sobre Jean Sibelius el compositor que a los 91 años estaba un día en su casa tiene una casa de campo llamada Ainola porque su mujer se llamaba Aino y vinieron unas grullas y una de ellas se separó de la banda y dio varias vueltas sobre su casa fue donde su mujer y le dijo mira ha venido una grulla la grulla es el ave de mi juventud han venido a buscarme y me voy a morir y dice ya que tontería sí que sí que sí y entonces en el relato yo le hago repasar come y dice qué bonito el sabor de las cosas rememorarlo y dice ojalá ojalá pudiéramos bastara para leer un libro con llevártelo a la boca y tragártelo o la música luego se hace daño en el tobillo y dice ay el dolor no lo echaré de menos mira sus libros mira las flores del mal y dice qué bueno porque no lo he leído nunca dice cuántas cosas que me perderé y la otra anda y le echa la bronca y de mí no te acuerdas en el último día de vida y dice no sí por supuesto y al final se duerme y se muere y entonces hubo alguien que se puso en contacto con una persona no conmigo con una persona que creó un blog ahora os explico para leer ese texto el día de su boda y yo me quedé dije pero esto es posible hubo un oyente de Zaragoza bueno primero hubo un oyente los dos de Zaragoza curiosamente no se conocían que empezó a transcribir ya para cuando llevaba yo tres meses escuchaba los relatos y los transcribía en un blog suyo transcribió unos 40 yo pensé no será más sencillo escribirme y yo me quedaba maravillado pero está transcribiéndolos esta otra oyente decidió crear una web titulada el blog de Martín el relato de Martín y entonces aparece cada relato en orden el día que se ha emitido y un link a nuestra página web por desgracia el primer año como era un megaprograma de cuatro horas con otras secciones y otros locutores y un concierto por tema de derechos de concepto esos podcast desaparecían a partir de la segunda temporada sí pero se mezclaban con otros programas que venían después entonces yo no los ponía título ahora sí les pongo título ahora es más fácil de localizar en fin que ni siquiera yo me preocupaba mucho porque eso llevara a un orden ¿no? y la verdad es que ya en febrero de la primera temporada ya hemos empezado en octubre pues hubo una pequeña editorial que se interesó por el tema yo oye que dicen que quieren publicar los relatos mi director y mi director dijo espérate espérate tú espérate y yo hubo otras dos en el camino estaba negro dios mío dios mío hasta que al final bueno pues ya coincidió con que dijo queremos hacerlo bien mira hemos hecho con Warner el cofre de cinco discos de la del 50 aniversario de Radio Clásica ya sé que no se dice 50 sino que en cogesimo pero es que me parece tanto como decir ácido acetil salicidico en lugar de aspirina o sea que 50 aniversario bueno y entonces dijo vamos a hacerlo con Warner porque se han vendido 10.000 copias de este disco un hito disco de oro porque la música clásica un disco de Daniel Barenboin de Malo de repente vende 150 copias o sea hoy en día es entre la piratería y el desinterés porque está todo en Spotify pues acá ha ido el picado entonces dijo vamos a hacer lo mismo con los relatos y bueno pues aquí está el libro que fueron una selección de 35 cuando ya había 350 y dos discos uno de ellos cada uno con un corte musical que acompaña cada uno de los relatos me asombra que todavía mucha gente a ver a mucha gente le ha gustado ha tenido éxito se han vendido desde diciembre 5.500 copias cosa que me quedo todavía me quedo perplejo yo pensaba dije a ver si esto va a ser una cosa de vale porque yo si tengo seguidores en Twitter y tal y tengo pero a ver puedes tener un grupo de 100 personas muy afines y luego a lo mejor en realidad no te está escuchando más que esas 100 personas pero claro era una buena forma de calibrarlo ya que el EGM no nos era una herramienta útil para saber la realidad y entonces bueno pues mucha gente se ha quejado de que ¿por qué no está tu voz en los discos? dije hombre porque serían 8 horas de discos ¿quién se va a poner eso? se trata de comprimirlo bueno se trata de que haya un testimonio de que eso ha generado pues un pequeño movimiento un pequeño interés en un entorno que no estamos habitados a ello como la radio clásica la prueba es que cuando se reanuda la segunda temporada yo estaba en el verano y dije bueno yo eso de los relatos vamos a ver si sigo en verano oye volverás con los relatos volverás con los relatos volverás con los relatos y yo me acuerdo además que dije hombre no y la idea me la dio uno que me enfadó me acuerdo que en un foro de estos donde se dedica la gente a a decir lo lista que es siempre tras pseudónimos ¿no? parece que la inteligencia se acompaña malamente de nombre y dos apellidos bueno pues decía un tal Martín Yade que nos mete refritos de libros que hemos leído todos y no dice no cita las fuentes no sé qué menudo jeta decía ah pues denúncialo o acedro y tal y me metí yo y le dije primero que eso lo escribía yo que si me acusaba de plagio que lo demostrara o que yo le podía demandar a él por difamación ¿no? porque me daba rabia que digo con qué facilidad digo no señor Yade usted es un fatuo ya con amenazas se ve el tipo de persona que es usted porque a mí me suena todo eso de esos libros tiene usted que citar las fuentes digo es que no puedo si Beethoven se quedó sordo ¿dónde me enteré? es que no lo sé no me acuerdo de cómo supe que Beethoven se había quedado sordo es para decir pues no sé cualquier enciclopedia de la música esos cuatro años de todas las mañanas del mundo con compositorios raros fue aprendiendo anécdotas de lo más extrañas anécdotas que no sé si nuestro joven público conocerá pero que le encantan a los melómanos por ejemplo ¿sabéis quién es Bach? ¿sí? bueno un señor con peluca que componía bueno Bach se va a Lübeck donde hay un famoso compositor danés llamado Buste Jude Buste Jude le ofrece el puesto de organista convertirse en su sucesor pero en aquella época no había oposiciones la forma de opositar era casándose con la hija del organista en cuestión Bach vio a la hija y resulta que dos años antes Hender y otro amigo habían ido por lo mismo les hizo el ofrecimiento y se fueron los dos y Bach también la vio y se cogió y se fue y ya con eso esa historia hacía las delicias de los oyentes hacía las delicias de los oyentes el hecho de que Lully un compositor del barroco francés por dirigir con énfasis un tedeum por la recuperación de Luis XIV de una enfermedad se hundió el bastón en el pie y se negó a interrumpir el concierto y se murió de gangrena y hacían las delicias de los oyentes pues historias tales como por ejemplo Mozart componiendo una ópera en un carruaje durante 18 días en el trayecto de Viena Praga le mandaban de escribir a destajo y como iba sorteando los baches compuso la ópera sin una sola mancha de tinta sin un solo borrón en fin muchas historias muchas historias que estaban ahí esperando dar juego historias tristes historias que yo a veces he procurado adecuar al día a día cuando se produjo esa tragedia del avión que un loco estrelló contra los Alpes pues conté algo increíble un accidente aéreo en 1935 en Medellín dos aviones que por el primitivo ese sistema de señales de la época van a despegar y se estrellan en uno de ellos viaja Gardel con toda su trup Gardel se muere Gardel había tenido una mala vida le encontraron una bala metida en el cuerpo de sus años así de de arrabalero cuando se muere su madre Berta Gardel era francesa bueno pues sucede que él cuando ya se había convertido en un buen chico le fue por una casa la mujer encendía la radio estaba sonando su hijo en una emisora cambiaba de emisora seguía sonando su hijo las emisoras estaban 24 horas ofreciendo los tangos de Gardel la mujer iba al cementerio no podía acercarse a la tumba de su hijo porque estaba siempre llena de gente haciendo cola y entonces decía voy a ver a mi hijo todos los domingos al cine se veía tres de sus películas y además cuando en volver Gardel va en el barco y canta a volver el proyeccionista tenía que parar la proyeccionista y echar para atrás otra vez para que la gente volviera a volver imaginaos a esa señora que pierda a su hijo de repente su hijo está en todas partes entonces conté eso con motivo del accidente también a veces sí que he hecho alusión directa cuando el centenario del genocidio armenio por parte de los turcos conté la historia de un compositor llamado Comitas Bardapet que sufrió precisamente toda aquella carnicería fue obligado a caminar cientos de kilómetros mientras la gente iba muriéndose y él cuando supieron que era una celebridad se lo llevaron para digamos que no se publicitase demasiado el tema pero él enloqueció enloqueció por lo que había visto de acuerdo que un oyente me esquió furioso y eso que yo había advertido que si había niños que no lo escucharan también lo hice un día que hice un relato sobre el aniversario de Auschwitz y me dijo que era una vergüenza que no que la vida no podíamos enseñar que la vida era sucia y desagradable que tenía que ser todo maravilloso bueno hay que mostrar todo muchas de estas historias nacen de un gran dolor y muchos de estos personajes de estos personajes pues nos parece que su música habla de seres casi sobrehumanos y realmente pues eran tan humanos como nosotros Rossini por ejemplo cuando se retira a los 40 años porque ya creía su genio agotado para la ópera no podía evolucionar se retira y lo que hace el hombre es lo siguiente se dedica a la usura porque su mujer era adicta al juego y le estaba arruinando entonces él decidió convertirse en usurero y aprovecharse de las miserias de los demás para paliar la suya propia entonces claro tú y esa música tan alegre y dices ¿cómo puede estar esa historia detrás? en fin y muchas historias que a veces hay que contar de forma pero bueno no sé me da la sensación de que llevo hora y media hablando ya habría recibido como 100 mensajes diciendo que se calle bueno una vez me acuerdo que un oyente dijo cállate ya y añadió una serie de palabrotas y ya me acuerdo que lo retuiteé y dije hay alguien en la red que hoy le ha echado sal al café bueno casi me dio pena los seguidores son muy fieles bueno lo pusieron de vuelta y media y pidió perdón bueno y no nunca más volví a tuitear a nuestra cuenta digo que en octubre cuando llevamos un año se hizo una primera reunión de gente que vino de toda España eran 18 personas pero la segunda reunión que se hizo en mayo vinieron 50 50 porque ya no avisaron a más y vinieron hasta de Canarias de Andalucía un oyente que está viviendo en Rusia es malagueña vino en fin y yo dije esto no es algo que pasa en Radio Clásica no sé por qué ha pasado pero bueno vamos a intentarlo estoy hablando solo de los relatos pero el programa los relatos son 15 minutos y el programa es hasta hora y media todo bien articulado según lo que hemos hablado del relato preguntamos a los oyentes y hacemos debates a veces sobre las cuestiones más simples más sencillas reconozco que muchos menos manos de toda la vida dicen que lo he vulgarizado que ofrezco trozos de obras fragmentos eso les enfurece y que me meto en otros terrenos por ejemplo un día puse un área de Rigoleto y me dijo Manolo esto es Juanita Banana yo que es eso y era una canción que cantaba Luis Aguilé en los 60 pero que tenía una especie de soprano cantando y cogí y dice mete Juanita Banana bueno total nada Juanita Banana se convirtió en una seña de identidad del programa y oye ya de fuera fuera me acuerdo los que había uno que me dijo usted es una calamidad o sea usted no sirve para esto está destrozando hundiendo la emisora y cada vez que usted salga de Antena voy a escuchar a Carlos Herrera porque es un comunicador de verdad no como usted y mi respuesta en Antena fue Carlos Herrera nos debe una caja de puros porque le hemos subido la audiencia y nada y dije bueno pero Carlos Herrera tendrá los fósforos nosotros tenemos a los díscolos porque así bauticé a la comunidad de seguidores cuando tenía Silvia Pérez Arroyo una compañera leyendo las redes ahora está Ana Cortijo decía no Martín a los que te tuiteen a los que te tuiteen a Radio Clásica a los otros no les voy a leer y yo decía pues yo si voy a leer a los díscolos y se convirtieron a los díscolos luego cuando pasó eso del PSOE nos robaron el término pero los díscolos eran nuestros y han hecho hasta camisetas y les hago referencia ellos en el libro los cité en los ondas etcétera en fin no sé dime algo porque es que yo creo que deben estar ya aburridísimos no no de hecho la idea era comenzar con una parte con tres o cuatro preguntas en plan conversación y luego coloquio pero me he dado cuenta que las tres preguntas que tenía ya las ha respondido todas con lo cual contesto otra cosa es verdad que la idea de contar con Martín era por dos por dos cuestiones por un lado para contar toda la experiencia de cómo se consigue hacer un programa de radio reconstruirlo desde el principio y cómo de una forma a veces incluso fortuita pero sin pensarlo como tal sino simplemente aprovechando las circunstancias del momento y dando seguro lo mejor que tiene uno se va construyendo algo que tiene mucho éxito pero es verdad una cosa que es llamativa la forma en la que se ha ido acercando la gente o como ha ido aumentando el número de forofos de radio clásica a partir de sinfonía de la mañana es muy peculiar creo que una de las cosas que es especialmente bueno que es real es que hay mucha gente que lo que está buscando es una radio diferente a lo mejor se cansa de escuchar siempre la misma tertulia somos conscientes de que hay seguramente 40 o 50 tertulianos en España que divididos entre todas las cadenas de televisión y de radio van construyendo lo que entendemos por opinión pública y seguramente estamos muy cansados a veces de escucharlos a veces nosotros simplemente queremos escuchar un poquito de música para ir a la universidad y uno elegirá radio FM otro elegirá Pepe otro elegirá los 40 y otro elegirá máxima FM según lo que le apetece y lo que no le apetece pero estoy convencido que todos en alguna ocasión hemos querido escuchar algo diferente mi forma de conocer esto fue tan fortuita como esta saliendo que lo iba a decir a correr hace en noviembre de 2015 que estaba en un que estaba en un poblado de estos que se va a hablar inglés y tal lo que hacía era un poquito de ejercicio por la mañana y quería que escuchar música clásica algo que me permitiera contemplar el paisaje iba amaneciendo etcétera y poder escuchar y de repente cuando me ponía radio clásica porque era para poder escuchar esa idea que la gente tiene la música clásica de fondo de repente me empezó escuché el de Rossini y me pareció algo sorprendente de hecho le empecé a decir a la familia oye escucha una cosa fantástica tendrís que escucharlo ¿cuál era de Rossini? es que había habido unos cuantos era el que era el de la pelea de los forofos ah el de espérate ¿le tiró una piedra a la cabeza? ese sí era el de Pichini el de Pichini sí pero vamos que gente que se tiraba cosas a la cabeza yo siempre ¿qué es esto? entonces me llamó mucho la atención desde el punto de vista cultural ¿cómo era posible capaz o sea ¿cómo era capaz de unir música clásica por un lado con literatura por otro con las circunstancias a veces también incluso históricas etcétera del momento y cómo había hecho una cosa tremendamente original era algo tremendamente cultural por fin en mi caso que voy buscando cosas culturales que me parecen amenas de repente voy a encontrar algo que era tremendamente original sin embargo me ha hecho mucha gracia observar bueno yo he subido diciendo a toda la gente que tenía al lado a la familia a los amigos etcétera me encontré con un señor Gabriel Cortina ¿os acordáis? que vino una vez a hablarnos sobre defensa él que estuvo con él hace no mucho tiempo me decía una cosa que son esas cosas que tú claro no sabrás cuando haces un programa como lo escucha la gente él me dice hablaba con él y decía jo Gabriel he encontrado una cosa que se llama sinfonía de la mañana y me dice Pepe no te vas a creer lo escucho todas las mañanas con mis hijos y saben que es la diana a las 8 de la mañana tenemos que estar todos juntos desayunando y tenemos una pizarra entonces desde las 7 y media hasta las 8 están todas las obras o sea todas las cosas de la casa hecha la cama no sé qué tal para las 8 estar todos puntuales escuchando sinfonía de la mañana desayunando juntos me hacía mucha gracia ver como cada uno de nosotros se aproxima a una cosa de este estilo y como poco a poco va creciendo pero al mismo tiempo me llevaba la atención saber cómo va creciendo el número de gente que busca temas culturales y que descubre un programón como el que ha hecho Martín con toda la gente que la acompaña y al mismo tiempo hay muchísimos discos y mucha gente y mucha gente muy purista que se cabrea mucho con Martín pero que por otro lado creo que le sigue escuchando porque en el fondo también le explica para que sepáis un poquito qué cosas ha hecho Martín y que también creo que merece la pena que hablemos y que luego ya habléis vosotros que muchos de vosotros sois melómanos o os gusta todo tipo de música muchos habéis estudiado solteo piano flauta violín guitarra bueno que sois gente que me gusta mucho la música quiero también reflexionar un poco sobre el tema de la música clásica la música popular la semana pasada con motivo de bueno el mismo Martín comentaba a los oyentes y yo creo que también la naturalidad ha ayudado mucho a que sea un programa cercano y que la gente entienda a Martín como alguien pues cotidiano fue un relato sobre Compay Segundo todos conocéis me imagino Compay Segundo la vieja prueba de la santiagera la música cubana en general y una vez más en mi caso fue como ah pues qué bonito en ocasiones aprenden algo de música clásica pero en ocasiones hay algo diferente y entonces él comentaba una historia preciosa sobre Compay Segundo y un amor Macusa que os recomiendo muy mucho en los podcast que hay además eso si ya tiene título Macusa y Compay lo podéis buscar y cuando terminó decía la verdad es que tenía preparada otra cosa que era una sobre Vivaldi pero he querido ponerlo hoy porque no sé muy bien por qué a la una de la mañana me he metido en Facebook y había alguien diciendo que ya lo de Radio Clásica había tocado a fondo porque alguien había puesto la canción de Salandonga en versión de Lolita pero no había sido yo versión de Lolita no había sido él y entonces en realidad Salandonga no es de Lolita Salandonga es de Compay y dijo he decidido que dado que esta persona ya se ha puesto especialmente y abordando el insulto hablando de la música popular y de hasta donde habíamos llegado en vez de hacer el relato sobre Vivaldi lo voy a hacer sobre Compay Segundo o sea es casi como una especie de reto y en ese momento comentaba se dedicó a poner durante toda la mañana música cubana y pensaba caray es que esto en cierto modo también es música clásica Martín es capaz de poner cosas sobre Chopin sobre Haydn sobre Berlioz pero al mismo tiempo de repente habla del jazz puede hablar del blues hiciste un especial sobre los Beatles cuando murió el quinto Beatle o por ejemplo puede hablar de Chueca y la zarzuela pues es un apasionado de la zarzuela o hablar de Gershwin y en ese sentido me parece que es muy interesante el mismo planteamiento de qué hablamos cuando hablamos de música clásica y en qué sentido podemos hacer valorar lo que son las músicas populares y qué significa ser un melómano por tanto nos parecía muy interesante poder traer a Martín uno para hablar del evento radiofónico en sí mismo y cómo hay que tener valor para poder hacer las cosas de forma diferente pero segundo cómo poner en valor algo que generalmente por lo que fuere parece que se había quedado reducido a un pequeño grupito y poco a poco se puede conseguir el abriéndolo bueno pues en ese sentido sentidos libres para poder preguntar a Martín sobre aquellas cosas que os parezcan interesantes bien sobre el programa como tal bien sobre los relatos la conexión entre la literatura y la música bien sobre la composición bien por tanto si alguien tiene alguna pregunta compartida alguna inquietud relacionada con la música clásica por favor o la música en general por favor que lo haga y veo que ya se han empezado a levantar manos así que Alberto dale por favor bueno yo aprovecho porque va muy en relación con lo que tú has dicho en primer lugar quería darte las gracias Martín por estar aquí gracias a vosotros bueno la verdad es que yo te he escuchado escuchas un día a la mañana desde hace mucho tiempo entonces sé que muchas veces rompes con ese concepto de música clásica has puesto algo de jazz de los Beatles etcétera yo te quería hacer una propuesta que he estado de hecho mucho tiempo pensando en hacer pero al final no me he atrevido de escribirte Metallica lo tengo en mente sí claro que es sobre es sobre una música que dicen que lleva entre unos 50 como máximo 60 años lo cual implica que es una música moderna una música muy nueva pero ya hay autores que han dejado de escribir y que son como clásicos digamos en cierto sentido para o referentes para las nuevas generaciones que es la música rap de acuerdo entonces te quería proponer rap te traje a Langgy el otro día sí pues no vi ese programa sí fue un programa con un instituto en el museo romántico sí bueno por la canción que ha hecho de del Bully pues eso te quería preguntar o proponer si alguna vez has pensado hacer un relato y un programa sobre la música rap y sobre los clásicos de este género pues la cuestión es que claro surgió la colaboración del Langgy es decir que no lo he pensado porque no la conozco lo suficiente como para ellos es decir toda música que aborde es de sentirla o sea de sentirla y tenerla ya muy interiorizada pero no descarto a ver que he tocado que no fuera clásico bueno Glenn Miller hombre yo creo que ya con Pai Segundo los Beatles los Panchos los Panchos sí hice un relato una vez cuando Jorge Negrete ¿sabéis quién es Jorge Negrete? no bueno era un mexicano que bueno pues triunfaba en todo el mundo los años 50 cuando vino a España y vinieron miles de mujeres a recibirle al aeropuerto dijo en España no hay machos y le pegaron un puñetazo bueno pues él estaba muriéndose de cirrosis pero no era por alcoholismo era cirrosis y entonces mandó a llamar a los Panchos y les dijo les he venido mando a llamar para decirles que ustedes que roban que bueno llevan una mala vida que hacen de todo juegan fuman y todo y se drogan y me tengo que morir yo váyanse al diablo ¿no? bueno y ese día lo hice sobre sobre los Panchos el rap no lo más moderno que he hecho fue cuando se muere Leonard Cohen yo soy un fan de Leonard Cohen y he estado dos años haciendo los relatos a las 7 de la mañana al final soy hipertenso este verano tuve 16-11 y dije vamos a vamos a a dejar de llevar esta mala vida ¿no? y entonces ahora los escribo el día anterior más que nada por salud porque iba siempre digo ¿qué voy a escribir? además muchas veces iba escribiendo un tema y de repente me sentaba y se me ocurría otro y iba por otro y entonces el de Leonard Cohen es muy curiosa la historia él cuando es niño un día ve a un a un hombre tocando una guitarra en un parque de Montreal rodeado de mujeres y resulta ser un un gitano español ¿qué hace un gitano español en en 1948 en Montreal? y entonces aunque no sabía no sabía sabía algo de francés el gitano Leonard hablaba un poquito de francés bueno pues quedan y le da le da cuatro lecciones de guitarra en su habitación de una una pensión de mala muerte y esa es a su vez y Leonard Cohen descubre en la librería vieja un libro de Federico García Lorca que eso determinará su vocación poética porque fue poeta antes que cantante y Lorca está muy presente dentro de su obra y cuando va a dar la quinta clase llama al profesor que no se presenta y le comentan en el hotel que se ha suicidado y entonces es curioso ¿no? como esas dos lo comentó en los premios Príncipe de Astoria como esas dos influencias en su vida han marcado o sea la poesía de Lorca y ese gitano español anónimo que le enseñó los rudimentos de la guitarra a partir de los cuales se convertiría con los años en Leonard Cohen si encuentro una historia dentro del rap que discurra por esos cauces y por supuesto me empapo un poco de su repertorio ¿por qué no? no lo podría descartar no lo podría descartar pero de momento no tengo no tengo hombre si queréis recomendarme cosas yo las escucho bueno buenas tardes yo soy estudiante de derecho pero soy o fui músico y estoy en el conservatorio mucho tiempo oye Teleman Estudio Derecho y también Sumal y unos cuantos como ustedes lo que les voy a comentar bueno no nos han dicho quién venía solo sabíamos que tenía un premio Ondas y si hablo con humildad me hubieran dicho el nombre tampoco le habría ubicado pero me ha pasado una experiencia muy fascinante ahora porque claro la voz sí la reconocía y me ha parecido terriblemente fascinante reconocer su voz de la radio y oírle hablar normal con naturalidad y sí quería compartir que he oído el programa puntualmente y siempre yendo en el coche y recuerdo un programa que se ha parecido mucho a la conferencia porque usted comentaba con mucha pasión y con mucha ingenuidad no ingenuidad sino jolín amor por lo que hace explicaba como este proceso de cómo empezó usted a hacer los relatos y en ese programa si no lo estoy intercambiando comentaba como empezaban a ser cortos y también se sorprendía usted de que la gente no se cansara y me aprecié mucho esa pasión y me gustó muchísimo también que es el punto de mi comentario cómo era capaz de con esas anécdotas que cuenta hacer de personas que entendemos como dioses personas humildes y humanas con sus debilidades como cualquiera de nosotros en ese sentido sí me gustaría que compartiera con nosotros alguna anécdota más porque me parece interesante y la última pregunta o cuestión que es totalmente contraria pero también me gustaría comentarle o preguntarle aunque daría para estar tardando ya en un café es con el tema de la música moderna y lo que funciona como arte porque creo que la música clásica tiene mucho que ver con la la técnica la capacidad técnica la percepción técnica y hoy en día tenemos capacidad de gestionar o producir música con métodos electrónicos en la cual la técnica de alguna manera se pierde entonces la gran pregunta que nos surge ahora es si realmente la música tecno por ejemplo constituye arte o no que es una pregunta bastante compleja pero sí me gustaría conocer qué opinas sobre este nuevo esta nueva forma de hacer música como puede ser la música tecno bueno pues sobre la música tecno no sé qué es o sea sí sé que existe por el nombre pero no sé cómo suena o sea es la música que suena cuando uno con el coche pum 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 ¿es eso? sí ¿es la música tecno? más o menos ¿no? bueno a ver para el caso de la música que no conozco no puedo opinar es un error muy común en los medios de comunicación de otros países no sé de este sí hablar de lo que no se entiende y además hablar como si se entendiera mucho ¿no? entonces hay muchas cosas que no conozco por desgracia me dicen ah solo enrocado en la clásica hay cuatro cosas más ¿cuánto te pierdes? y yo digo sí claro solo llevo escuchando música desde el siglo X hasta nuestros días me pierdo mucho pero bueno lo que tú me dices que son 20 años 30 bueno bromas aparte entonces a ver habrá muchas cosas maravillosas que yo desconozca y siempre me siento afortunado de encontrar algo nuevo que no esperaba valorar descubrimientos hace unos años fui a Cuba y descubrí la música cubana y me quedé fascinado pero lo que más me fascinó es bueno no solamente con Pais Segundo y tal Celia Cruz yo tenía una idea bastante negativa de Celia Cruz porque había escuchado la Celia Cruz de la negra tiene tumbao y estas ¿no? de las últimas que hizo así en plan no sé tecno o bacalao o lo que sea ¿no? o reggaetón ¿eh? bueno las que hizo en los años 90 así para acercarse al público joven pero descubrí la Celia Cruz de los años 50 y 60 decía madre mía pero que fiera pero que voz pero que música más buena entonces yo tenía prejuicios ¿no? y probablemente tenga algunos prejuicios heredados de ciertas músicas pero tengo que conocerlas la salsa ahora me parece que hay cosas muy buenas y en su día me parecía eso pues nada música vulgar música y a ver reconozco por ejemplo cuando vino Lang el otro día y dije ah pues esta música está muy bien o sea realmente tiene su interés ¿no? entonces bueno a ver así como mucha gente tiene prejuicios a la música clásica creo que mucha gente que escucha música clásica tiene prejuicios a lo que no sea clásico y es un error bueno tan grande uno como el otro ¿no? error es cerrarse en banda aquello que no conoces me encanta el salmorejo y lo he rehuido durante 35 años me parece ahora tengo 40 y digo ay cuántos salmorejos me habré perdido ¿no? pues eso que estoy seguro de que de que en toda música hay por lo menos una joya escondida que puede gustar a alguien que no tenga nada que ver con ese mundo esa era una pregunta anécdotas mira me acuerdo de una vez una oyente de Sevilla muy cariñosa que me manda regalos para mis hijos me está siempre y los niños pero se mosquea bastante conmigo y un día me dijo Martín dice a ver cuando repones el relato sobre Beethoven y su padre y yo digo no he escrito ningún relato que sí que lo has hecho que lo oí yo y yo que no no y se enfadó y al día siguiente dije bueno no he escrito ese relato o sea que lo tendré que escribir y lo escribí al día siguiente y se radió y me dijo ay perdona perdona no es verdad que no lo habías hecho no y dije bueno pues venga si no nevero y va el trovato y luego otra cosa mis relatos es curioso han incidido en un aspecto bastante llamativo hoy en día el periodismo sobre todo el periodismo de investigación política esos libros que se han editado sobre el rey sobre el dangarín sobre yo que sé Bártenas pues muchos optan por un estilo novelesco y entonces estaba sentado el juez Castro y miraba una mosca en la pared y dijo llame a no sé quién y tal y digo a ver pero qué desvergüenza es esta cómo se atreven a contar en plan novelesco algo que se supone que son hechos reales estaba ese señor allí quién le ha informado de que la mosca se posó sobre el cuadro a las 11 de la mañana ¿no? pero todos esos libros que es de Pilar Urbano miradlos es que La soledad de la reina de Pilar Eire y entonces ella pensó pero cómo cómo te ha dicho lo que pensó hombre bueno pues eso se acepta nadie lo critica entonces a ver yo siempre digo el relato porque es un relato porque es una anécdota real que me esfuerzo siempre después de leerlo en aclarar las dos líneas que son además a mí me encanta jugar a algo que no ha pasado pero que podía haber pasado cuando Sopén se muere eso está aquí en el libro no os estoy vendiendo el libro a la salida hay un stand ahí pequeño no bueno la cuestión es que cuando Sopén se muere su corazón es llevado a Polonia su cuerpo está en París en Père de la Sèche lo lleva su hermana y se me ocurre pensar ¿y qué tal si su hermana se tiene que detener en algún hotel? ¿no? ¿qué tal si el hijo del dueño del hotel en Italia es un tío fanfarrón que le gusta una viuda joven francesa que está allí que es admiradora de Sopén que se interesa es la familia de Sopén y tal y entonces él va por la noche en su habitación ábrame y ella muchacho qué desvergonzado eres y entonces él le dice no no que tengo algo que le gustará y ella abre para Charlie y entonces él le enseña un frasco como estaba dormida por el laudano la hermana de Sopén por el dolor y ha cogido el frasco y está el corazón de Sopén dentro y se lo quiere enseñar y ella le parece algo odioso y repugnante pero entonces ella siente que se quedó pronto una viuda joven se casó por conveniencia entonces esa melancolía de las tardes lluviosas de Italia y entonces siente que el corazón le transmite como de esa víscera han arrancado todas esas emociones y él oye lo puedo leer sí o lo pongo lo leo vale sin la música queda más esto pero bueno venga da igual lo voy a hacer a ver así me ganaré mi me refienzaré mi bien ganada fama de pedante ¿vale? venga es un poco largo pero del asco y la indignación iniciales Madame Rossier pasó una extraña conmoción entre sus manos estaba el músculo humano y marchito ahora hinchado de alcohol para su conservación pero extraordinariamente ligero del que habían brotado todas aquellas partituras que tantas veces acariciaran su alma la mano invisible de dedos de terciopelo que sintiera dar cuerda a sus emociones más secretas al complejo engranaje de su melancolía a sus llantos repentinos e inexplicables cuando contemplaba al sol y las montañas volverse de la misma y oscura sustancia era aquella la materia orgánica nexo último con un espíritu que ya no vagaba por el mundo sino a través de la brisa de los teclados que había generado el impulso primigenio que como un espejo sonoro le devolviera su imagen que ni ella misma conocía pálida y serena risueña y lánguidad sensible y cristalina dura como el cuarzo de la que cada vez extraía un nuevo reflejo una vez lo vio en París dando uno de sus últimos recitales muy enfermo ya tuvo que pararse varias veces para llevarse las manos a la boca durante la interpretación de uno de sus nocturnos tosió tanto que dio la impresión de que su envoltura humana fuera a quebrarse en mil fragmentos para desperdicar por toda la atmósfera de la sala Pleyel su preciosa aura aura perdón no fue así se limpió trabajosamente las comisuras de los labios con un pañuelo una de cuyas esquinas dejó atisbar varias manchas escarlatas y luego concluyó el nocturno poniendo punto final a la velada antes de lo previsto sin embargo al romper en aplausos los presentes pareció revivir y se inclinó varias veces y luego con peligro de su propia vida quiso agasajarlos y tocó su estudio heroico y abandonó al fin la sala con la misma aureola que Napoleón en Austerlitz a punto estuvo de levantarse y abrazarlo pero por nada del mundo hubiera perturbado la serenidad de aquel rostro que ya parecía a punto de franquear unas puertas doradas tras las que no hubiese sino una luz más poderosa que la que emanaba de sus dedos y ahora lo tenía entre sus manos carne gris de contornos blanquecinos y rojizos de sola transparencia del recipiente una y otra vez humediciendo el cristal con sus lágrimas y entonces bueno pues la mujer horrorizada le ordena al otro que devuelva el frasco a la habitación y a él le da un malfario y cuando deja el corazón le parece que está latiendo ¿sabes? en el frasco y eso y muy gore esto no ha pasado pero podría haber pasado ¿no? pues eso entonces a mí sucede que me ha escrito gente un bagneriano puribundo señor Yade usted miente usted dijo que tal día Wagner que estaba liado con un asoprano que actuó en tal función en la temporada última de Parsifal pero es que ya no actuó en ese reparto actuó el día anterior luego es mentira yo hombre digo y dije que se rascó una ceja pero tampoco se la rascó probablemente en ese momento y luego lo peor y es que hay gente que se toma tan al pie de la letra lo que cuento que se cree que todo es cierto como en esos libros políticos o de investigación periodística que están novelizados es decir me escribí bueno la especie más difundida fue la siguiente había un compositor llamado Sobert Sobert que era un austríaco que estaba en París un día recogió unas setas en el bosque le dijo a su cocinero que se las preparara y el cocinero dijo que no le daban buena pinta se cree que podían ser excrementos de sapo o setas venenosas las cocinó y se murió con toda su familia y entonces a mí se me ocurrió explicar eso de la siguiente manera Sobert había escrito una ópera que fracasó esto es cierto se me ocurre que Sobert está tocando los temas de esa ópera y a su cocinero los tararea y dice oye te gustan sí a ver y este te gusta sí y entonces escribe y este te gusta no esto lo desecho y hace la ópera siguiendo el gusto del cocinero y como la ópera fracasa dice ya está el cocinero es un ignorante no tiene sensibilidad musical y que cuando escribía algo le decía al cocinero esto te gusta sí y cogía y lo rompía y entonces que sucede el episodio de las setas y se mueren todos y viene la policía y le dice al cocinero y usted no le advirtió y dice sí pero él solo se reía y comía las setas y me decía que sabrás tú ignorante yo hago ese relato y un día me pongo a buscar algo de Sobert y dice que se hacía aconsejar por su cocinero para la composición de las obras y si le gustaba el cocinero la desechaba y le digo pero esto es mentira pero si esto se me ha ocurrido a mí lo hallé en dos sitios distintos lo peor fue lo de cuando Händel se encuentra con Corelli y escribe una obra para Corelli y a Corelli no le gustaban las acrobacias al violín y entonces no toca los sobreagudos los agudos y entonces Händel estaba tocando con él y como vio que Corelli no le iba a tocar sacó Händel un violín y hizo el agudo y eso le ofendió mucho a Corelli Händel era joven Corelli era un veterano y entonces Corelli que había trabajado con la reina Cristina de Suecia en Roma dice que Corelli se fue pensando una frase de Cristina de Suecia de que hay que saber cuando abandonar el trono y retirarse a las hornacinas de la posteridad frase que por supuesto que yo sepa a día de hoy nunca dijo Cristina de Suecia pues la encontré en internet dos veces atribuida a Cristina de Suecia y ya está en la Wikipedia digo pero que hace esto aquí y total que me escribe una no mira que yo oigo tus relatos completo las biografías de los músicos con lo que cuentas y me lo han eliminado de Wikipedia yo les he dicho que son referencias de tus relatos y me han dicho que no eran relevantes y yo les dije a ver es que no es verdad o sea yo si la historia si es cierta pero no es yo la he dramatizado o sea la historia original son dos líneas y entonces bueno pues si que al final hay que tener cuidado con lo que se cuenta que la gente se lo toma al pie de la letra y si tú quieres que a alguien les caiga mal es muy fácil conseguirlo me acuerdo que escribí un relato sobre que se muere Arriaga de joven con 18 años y hago que Cherubini el pobre Cherubini que fue su maestro que era como muy severo con él a ver Cherubini es un personaje que me es antipático y era muy conservador musicalmente y despreció a Berlioz no me consta que lo hiciera con Arriaga pero yo con Arriaga también bueno bueno pues la gente ese odioso Cherubini no sé qué y tal y alguien y conté un relato sobre Brahms es muy curioso Brahms también era a ver eran genios pero si tú les ibas a pedir tu opinión vamos te podían decir de todo hubo un compositor que le llevó a Brahms una partitura y le dijo mire le puedo poner una cruz si a alguien no le gusta mire mejor que no porque no quiero que esa partitura se convierta en un gigantesco cementerio todo de cruces no hubo un compositor llamado Hans Roth que le lleva la partitura y Brahms le dijo mire usted no vale para nada para esto no vale para nada dediquese a cuidar cabras bueno en el viaje de vuelta es que era muy sensible en el siglo XIX este compositor sufrió un ataque y dijo que Brahms había puesto dinamita en el tren tuvieron que parar el tren y lo metieron en un manicomio tenía manía persecutoria con Brahms la sinfonía famosa sirvió de inspiración a Mahler que escribiría sus sinfonías partiendo de sus principios y hoy en día escuchas esa sinfonía está muy bien bueno pues mucha gente no me gusta Brahms no quiero volver a saber nada de él ni a escucharlo más digo esto es peligroso en fin pero bueno son pasiones como el fútbol yo lo odio pero recuerdo que hay gente que le encanta no decían que en Barcelona el otro día se registró como una especie de mini terremoto pues eso bueno alguna pregunta más había de esa en la última fila y en la primera bueno yo soy Gloria Barquero y estudio ingeniería industrial en la Carlos III y bueno además te ha salido pareado ya bueno al escucharle lo primero muchísimas gracias por su experiencia porque la verdad es que ha sido ha sido un disfrute total y me puedo evitar que cuando usted hablaba pues me ha acordado de una prima mía que ha escrito varios libros teatro para acercar la ópera sobre todo también enfocado en los niños y yo he tenido la oportunidad de estar presente en esos talleres con los niños y he descubierto como los niños disfrutan y se meten de lleno en la ópera entonces me gustaría preguntarle hasta qué punto piensa usted que los niños pueden valorar la música clásica hasta qué punto se puede educar el gusto musical bueno con respecto a la música clásica o no y bueno si en algún momento piensa usted que se puede animar a enfocar un poco más sus relatos hacia los niños pues agradezco la pregunta es muy oportuna porque el otro día tuve a un público de 10 años del colegio Sagrado Corazón en el museo Cerralbo y me pidió el productor oye hazles un relato que puedan escuchar más ligerito y bueno pues lo simplifiqué un poco el nivel a ver lo simplifiqué pero pero a ver los niños son muy inteligentes o sea no metí palabras hice frases más cortitas pero y me traté de meterme en la mente de Albeniz Niño y lo conseguí sobre todo gracias a Cana Cortijo pues además hice una voz de Albeniz Niño estupenda que a la gente le encantó y entonces estuvieron atentos los 13 minutos que duró el relato sí sí que es algo que me han pedido muchas veces tengo que tratar de hacerlo los viernes lo que sucede es que hago una sección infantil donde hemos empezado a meter un relato que no es mío ya es un cuento popular y lo hago con una colaboradora Claudia Yepes que ya mete las muselitas yo le busco las músicas pero sí hay algo que hacer en ese sentido tengo unos cuantos de compositores niños y son historias muy entrañables las historias originales ¿no? y sí y los niños bueno yo hago también conciertos pedagógicos y siempre se llenan no porque vaya yo sino porque las familias quieren esos conciertos se hacen siempre en ámbitos no muy grandes tipo 150 personas a veces 300 400 y van y se llenan si se publicita se va porque los padres están preocupados porque los niños aprendan música clásica pero lo hagan divirtiéndose a ver cuando tengan 15 años pues les gustará el tecno yo que sé ¿no? o... pero o el heavy metal o el trans metal pero eso que esa semillita que se ha quedado ahí yo pienso que quedará que a lo mejor cuando sean mayores ellos también querrán enseñarle eso a sus hijos y además tanto que se valoran las bandas sonoras las bandas sonoras en el fondo es música clásica rebajada a ver diluida para hacerla más fácil ¿no? no dista una cosa tanto de la otra y además cuando la gente dice no me gusta la música clásica digo hombre hay tanta que algo seguro que te tiene que gustar pero esto es como con los libros que te gustan con las personas que te gustan que te las tienes que cruzar un día por casualidad no lo planificas sucede así y lo de los niños lo de los niños mira ahora maliquian que bueno me consta que en sus últimos conciertos mete el chistecito de ahora lo voy a presentar en plan radioclásica y vamos a escuchar ¿no? bueno a ver algo de eso hay todavía sí pero tiene que haber de todo o sea no hemos roto el modelo de radio la radio clásica es un espectro donde hay pues se busca contentar todas las sensibilidades y está tanto eso como la música clásica como una escucha religiosa y serena de la obra entera y una presentación muy austera ¿no? pero ahora maliquian ha conectado con el público infantil y también cuelga el cartel de lleno en sus conciertos y yo eso lo alabo porque quiere decir que hay interés y a los niños lo que les interesa es pasárselo bien y no les importa cómo sino pasárselo bien y con la música clásica se lo pueden pasar bien si se plantea bien o sea que en fin pero por cierto me encantará si luego me comentas que hace tu prima porque oye todos los viernes busco hablar de estas cosas y si es algo que que esté haciendo oye pues a lo mejor podría venir un día a hablarnos de sus proyectos vamos aquí abajo hola buenas tardes me llamo Paula y vengo de GD en Cádiz y estoy estudiando química y enología allí bueno mi pregunta tengo dos en verdad la primera va a ser más relacionada más que relacionada con usted usted ha hablado de que le ha gustado durante toda su vida mucho la la música clásica y todo este tema pero yo me pregunté eh usted cuando era joven y estaba estudiando en la universidad bueno a ver si siendo joven pero gracias se llegó a imaginar que iba a conseguir revolucionar lo que es la música clásica en la radio no a ver no es que esto ha sido una sorpresa para mí cuando me llamaron para decirme lo del premio Ondas fue muy gracioso porque no me llamaron del Ondas me enteré por los medios me llaman del programa de Ciudadano García y me dicen Martín ya si te queremos felicitar por el premio Ondas y yo que soy muy bromista dije esto es algún cachondeo y entonces le iba a colgar y entonces dije no pensé a lo mejor le han dado el premio Ondas a alguien en Radio Nacional y se han confundido conmigo y entonces dije no yo no he ganado el premio Ondas y se pone una amiga que también está en ese programa y dice felicidades Martín digo ¿qué decís? el premio Ondas estaba cambiándole a mi hijo tenía los dedos manchados luego tuve que limpiar el teléfono vamos no estaba en el momento más heroico ¿qué demonios? sí es heroico cambiar los pañales hombre sí estaba en plena heroicidad bueno estaba en las trincheras bueno total que se corta la llamada y dice bueno Martín Federías te pasamos con García se corta la llamada y me llama mi director Martín felicidades y le dije ¿puedo decirlo? no sea la mierda digo os habéis puesto todos de acuerdo para reíros de mí que no que no que no que no y de repente veo que el teléfono empieza de trin 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 y de mensajes 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 y os lo juro dije ahora cerraré los ojos y me despertaré y no me desperté y no me desperté y entonces cuando me llama García oye ha quedado muy mal el ex abrupto de iros a no verdad bueno vale total que resulta que me llama García y dice bueno Martín ¿cómo te sientes? no tengo ni idea dije no sé o sea y entonces recordé una anécdota muy divertida cuando llego yo a Radio Clásica estaba de programación Concha Gómez Marco que me puso firme y justo le dan el premio Ondas a Radio Clásica por el programa de los conciertos de Radio Clásica pero nunca o sea Radio Clásica nunca había ganado un premio personalizado de mejor presentador y programa eso nunca nunca ha pasado y me dice le digo hombre no os quejaréis llego yo a Radio Clásica y al mes nos dan el Ondas y me mira muy seda y dice eh alto el carro dijo que eso hay que ganárselo y entonces dije bueno mira no me podía imaginarme pero al final ha pasado y me llamó ella me escribió un mensaje ves ves cómo te lo tenías que ganar y entonces fue fue bonito o sea no pude dormir toda noche era como como una inyección de adrenalina y luego además me pasó lo siguiente le dije a mi mujer oye que me han dado el Ondas ah sí muy bien toma coge el crío así eh me voy al masajista que estaba con la espalda destrozada mi mujer por lo del niño y tal y entonces resulta que estaba yo con mis hijos el niño llorando lo hace muy bien es su deporte para directo espero que cambie de hobbies bueno y entonces el niño llorando y la niña celosa se me subía pa 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 y me tapaba los ojos yo estaba intentando le dije a mi mujer llévate esta tarjeta para con esta y haciéndole un ingreso para que pagara con la tarjeta bloqueé las cuentas del ordenador o sea la niña tapándome el teléfono sonando y tal y me acuerdo yo vaya no se que tal y así bueno media hora intentando meter hasta que me cargue las cuentas llamé a open bank le dije por favor por favor le dije mire oía llorar a los críos no se que y eso no lo deben hacer pero dijo no se preocupe a ver dígame su nombre y le hago yo mismo la transacción y la hizo pero vamos de esto que no no me lo creía porque en mi mente más aún una semana antes el fan más fiel que tengo en cuanto a tweet que mete como 20 tweets diarios se llama Tony Martínez y es curioso es de estos que no que no les gusta la música grásica a priori que descubrió el programa yo me encontré con gente en estas reuniones de oyentes y a ti que música te gusta y dice no es que a mi no me gusta la música grásica me gusta es la Martín y yo me parece increíble no lo entiendo y a este le pasa igual este yo creo que le gusta mucho el chunda chunda ¿no? pues es de Valencia es muy bien que lo saco y tal bueno y me dijo Martín te van a dar el Ondas y le hice un privado porque tiene un grupo privado y estuve media hora desacreditando el premio Ondas dije mira el Ondas no nos lo dan a nosotros el Ondas solo se lo dan a este tipo de gente tal 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 y tal total que me tuve que comer mis palabras una semana después tuve que decir nunca pensé que tendría que comerme mis palabras o sea porque yo decía el Ondas dije es un premio focalizado solamente a un tipo de música dije a los 40 principales dije por eso se lo dieron también o sea que yo también profeticé ¿no? dije a los 40 principales no les interesa lo que hacemos no existimos no sé qué no sé cuántos y al final me tengo que tragar mis palabras y no lo entiendo la verdad joder me arrepentí pero dije bueno pues tenía que ser así en plan chiste ¿no? y resulta que luego hablé con el director de los Ondas y le pregunté pero ¿cómo es posible esto? ¿cómo es posible esto? y me dijo muy sencillo que él escuchaba el programa desde el principio y que cuando estaban hablando se le ocurrió proponerlo y que todos dijeron lo de los relatos estupendo eso y dije bueno pues pues a veces en la vida parece mentira pero a veces no sé un esfuerzo que yo no lo veo como tal sino lo veo porque me gustaba hacerlo pues ha dado resultados no sé y justo estábamos preparando el libro con lo cual el Ondas y el mes el libro parecía todo no sé a que parece que estaba previsto ¿no? pues surgen así las cosas ¿cuál era la pregunta? eran dos preguntas ¿no? sí venga la segunda pregunta era que ¿cuál era la primera? ¿cuál era la primera? nadie ha respondido vale perfecto la segunda pregunta era que normalmente se asocia la música clásica a música como para minorías pero ¿usted cree que esto es realmente así o que es nada más como una especie de leyenda popular que todo el mundo sabe comprender la música clásica? a ver yo mismo recuerdo la sensación de intentar con 15 años escuchar una sinfonía de Brandes y decía pero que pesadez es esta claro tú piensas en Mozart con su simetría y tú te adelantas pero y es ese hombre y esos sentimientos tan escarpados esa profundidad esa necesidad te pierdes te abrumas y dices ¿qué es esto? que acabe que acabe de una vez no puedo predecir lo que va a pasar ¿no? porque vamos el pop por ejemplo el pop es la misma fórmula melódica todo el rato una y otra vez ¿cambiará la letra? bueno no cambia mucho te quiero o me quieres a la vamos a querernos todos ¿no? bueno pues total resulta que claro esto implicaba una una escucha cuando eres melómano dices a ver no no esto voy a obligarme voy a obligarme o sea esto es como el hígado con cebolla me voy a obligar y al final un día de repente es tu mente la que la que se haya de repente trayendo esas melodías esos temas ¿no? entonces a ver la música clásica a ver ¿os gusta Dostoyevsky? ¿os gusta Tolstoy? ¿os gusta Gabriel García Márquez? vale ¿todo el mundo puede disfrutar y entender el amor de los tiempos de cólera? ¿alguien que lee sombras de Grey puede disfrutar con los tiempos de cólera? bueno después de un par de buchas frías a ver si alguien que un día de repente va y dice uy sombras de Grey ah me lo ha quitado mi cuñada ya no lo puedo leer ¿qué leo? y dice a ver vamos a ver esto no vamos a tiene años de soledad cuando estaba frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aurelio Buendía uy ¿esto? ah pues gracioso tal uy ah pero este se llama igual que el otro uy que Dios este y de repente no sé alguien que está comiendo todos los días pues yo que sé salchichas de campo frío o McDonald's un día dice oye espérate vamos a este restaurante no va a disfrutar a lo mejor de repente el sabor de una carne sana el sabor de una ensalada fresca no 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 descubrirá que sus papilas gustativas no solamente funcionan las del centro las de los laterales tenían su utilidad no estamos solo para hacer bulto ¿no? yo creo que todo el mundo toda persona sensible capaz de disfrutar con la literatura con el cine con la música puede llegar a ahondar en ello la cuestión es que se quite la venda de los ojos que crea más en sí muchas veces es pensar va yo es que con esto poco a poco se puede llegar a donde uno no pensó no creo que nadie cuando empiece a leer se meta directamente pues yo que sé pues con William Faulkner pero no sé hay estadios intermedios que ayudan o sea que la música clásica pasa lo mismo y si de repente a ver si de repente algo que a las 9 de la mañana pues seamos sinceros pasaba muy desapercibido hoy en día pasa un poquito menos desapercibido pues seguro que sí esta no es la única fórmula es una fórmula entre otras muchas he tenido suerte lo reconozco he tenido suerte y me ha pasado algo maravilloso pero puede pasar con muchos otros programas reconozco que tengo la fortuna de estar en una hora muy buena la hora en la cual la gente se despierta y se pone en marcha y reconozco que esta época en la cual todo es tan horrible en los medios de comunicación en las noticias hace que la gente quiera escuchar radio pero quiere escuchar otra cosa entonces es una concatenación de factores y sí la música clásica estoy seguro de que no sé si pusiéramos cualquier cosa es que no hay tiempo pero si no cogiendo al azar cualquier cosa os diría y digo a ver que os parece esto y lo uniríais a quien le gusta Ludovico Inaudi a quien le gusta Michael Phil ¿os gusta Michael Phil? ¿os gusta Genesis? ¿os gusta Queen? yo que sé ¿os gusta Alberto Iglesias? ¿quién os gusta? no sé decidme a alguien que os guste que sea música ¿os gusta jazz? todas esas músicas tienen entre sí vasos comunicantes tienen algo en común y ese algo en común es la emoción y la emoción puede suscitarla la cosa más inesperada o sea que y por eso digo que el éxito a ver el éxito discreto por el éxito de This is Opera implica que la gente quiere algo y por ejemplo yo que sé James Rhodes ese pianista que ha contado unas barbaridades tremendas de su infancia ¿no? que ha mercadeado bastante con ellas pero de repente se ha convertido en superventas luego por distintas puertas puede llegar a interesar ese tema pues sí vale bueno ya no había tiempo pero venga Esther por ser tú una última pregunta ah Esther no no bueno aquí podemos con el micrófono mejor a ver oye me da la sensación de que no he contado nada jope pues si hubieses contado algo hola bueno muchas gracias por estar aquí soy Esther Lence vengo de Málaga y estudio periodismo y relaciones internacionales y mi pregunta a ver iba por el tema un poco de la radio pero relacionado con la música clásica cuando hacemos radio cuando yo hago radio en la universidad nos dicen mucho que ayuda mucho a personificar el oyente entonces pues bueno a lo mejor pues no sé Carlos Herrera a lo mejor se imagina un taxista que está todas las mañanas ya está harto y se quiere a su casa entonces es un poco usted a quien se imagina para que nace radio para a lo mejor un niño de 18 años que no sé que está en autobús del colegio y que nadie sabe que le gusta la música clásica o para una mujer de 70 años que lleva dos horas despiertas rezando y ya está harta o para quien gracias pues gracias no puedo mocar mucho a mis oyentes bueno sí a los fieles sí pero me imagino sobre todo la familia un poco quizás porque es la tesitura en la que yo estoy ¿no? con niños pequeños porque hay muchas familias que me cuentan que eso con sus hijos y pequeñitos de 3-4 años me mandan audios de los niños diciendo sinfonía de la mañana no sé qué y tal ¿no? y es bonito eso y dice no pon el Martín o sea ese público me conmueve mucho porque rompe el cliché rompe el cliché del oyente de una edad ya provecta ¿no? de Radio Clásica oyente que no siempre tiene por qué pararse conmigo aunque parece que bueno que no porque hay oyentes que les encanta o sea no es un mito ¿no? y entonces hubo un oyente que me llamó y me dijo que estaba indignadísimo y tal y cual que yo no tenía que hablar que tal y le ofrecía regalarle unas suscripciones a Spotify y me dijo no sé lo que es eso y le dije yo entiendo su postura pero es que tiene este programa así en otros momentos de la emisora puede escucharlos dije yo me dirijo a gente que no quiere eso o sea también ellos tienen derecho a que les escuchen ¿no? y tal y como el tío insistía porque usted estaba destrozando porque usted porque estamos todos muy enfadados y le dije mire señor le voy a decir que por cada llamada como la suya recibo 100 en sentido distinto ¿a quién debo hacerle caso? ¿a ellos? ¿a usted? no, no, no usted no me líe usted no me líe con los números y tal no le convencí a ver pero quiero decir no pretendo focalizar pero también me encontró gente de esa edad que estaba encantada encantada porque de repente sentía que le hablaban a él no que estaban leyendo el folleto la portada del disco y dicho sea de paso cuando hacemos encuentros sí que he detectado un perfil mayoritario no sé si de oyentes pero por lo menos he detectado el perfil mayoritario de mujeres de 50 a 60 años son las que más están o sea pues no sé también creo que es el perfil que curiosamente encaja más dentro de los lectores de España son las mujeres de 50 a 60 años quizás el planteamiento literario del programa tenga que ver con ello pues no lo sé bueno pues lo vamos a dejar aquí dando las gracias a todos por un lado también a vosotros porque al final lo que queremos con este tipo de encuentros no es más que un coloquio y es verdad que para que un coloquio funcione al final tiene que haber una predisposición por parte del público y creo que así lo es nos habéis dicho muchas veces que echáis de menos algunos aspectos culturales o poder tener a gente de la cultura y por eso queremos hacer este tipo de eventos y teniendo en cuenta que sois muy melómanos bueno no sois sí melómanos pero en todo caso os gusta bastante la música muchos estáis muy familiarizados con los instrumentos el golpeo etc nos parecía bonito poder hablar de este tema con lo cual en ese sentido gracias a vosotros pero gracias por supuesto a Martín yo creo que gracias por varios motivos el primero de todos por el testimonio profesional yo creo que es verdad que es muy interesante y va a lo mejor en la línea de lo que decía Esther pero no solo es muy bonito ver algo parecido a lo que esta mañana nos decía José María Carrascal él nos decía que al final para ser un buen periodista lo que hace falta es el extra mile y la corbata que no la ha traído bueno pues ha venido con una corbata tremendamente sencilla naranja solo así ha sido él nos decía que el buen es el mundo debutante hoy pues va a ser por eso que había que hacer el extra mile es decir dar un poco más llegar un poco más allá y en el fondo decía que la vocación seguramente se relaciona con aquello que es dedicarte a aquello que harías sin cobrar es decir disfrutar de lo que haces y ciertamente disfrutar de lo que uno hace no deja de ser un privilegio y al final con ese privilegio se pueden hacer varias cosas o quedárselo para uno mismo o conseguir que sea difusivo y yo en ese sentido creo que como testimonio simplemente profesional de ver cómo se consigue que alguien que es muy joven queda ante las fieras con un programa de radio y consigue hacer lo que ha hecho Martín merece mucho la pena ser escuchado por otro lado creo también es muy interesante como melómano o sea a todos los que estamos aquí nos gusta la música unos más otros menos pero creo que es muy bueno que seamos conscientes primero a ser prudentes es decir antes de juzgar cuestiones de música quitemos los prejuicios intentemos escuchar un poco formémonos un criterio bien y en todo caso también hay una segunda cosa un melómano no nace un melómano en cierto sentido se hace y se hace también con esfuerzo de la misma manera que el arte contemporáneo no es fácil y requiere una educación estética también la música requiere ciertas virtudes y por tanto con las virtudes también actitudes y por tanto ojalá también sirva de esto como un estímulo abrirse a diferentes a diferentes músicas ojalá el día de mañana el lunes bueno el día de pasado mañana algunos de vosotros a las 8 de la mañana pongáis radio clásica y a ver que os parece digo y a quien no le guste pues que no lo siga escuchando o quizá que haga de esfuerzo ahora me sorprendería mucho que nos gustase el lunes parte de Brueckner a lo mejor es un poco duro bueno escuchadlo el martes escuchadlo el martes o si no ponemos un podcast el tercero yo creo que también como hombre culto una de las cosas que nos gustan en la ELU es hablar de la universidad obviamente es una de nuestras siglas y la universidad sabemos que se define como cultura y en ese sentido creo que estamos con un creador de relatos con un narrador con un hombre con un gran bagaje intelectual donde hay una cosa que hace Martín que el otro día me pasó en la radio que me llamó tremendamente la atención ¿cuántas veces nos habéis dicho el tema de las conclusiones que a veces hacemos o como hacemos el tema de ansia o como somos capaces de relacionar unas cosas con otras? y me llamó la atención porque de repente dije caray con este hombre o sea para que os hagáis una idea a las 8 menos 5 minutos estábamos saliendo de su despacho para ir al estudio de grabación ¿bien? estaba hablando por teléfono con Salvador Campoy para que hiciese las segundas voces estaba Manolo efectivamente Tellez que ya sabe perfectamente lo que pasa y es que le da una cosa que no han preparado antes y sobre el directo van trabajando juntos esto no es sino porque han sido capaces de hacer un equipo pero sobre todo porque Martín tiene muchas cosas en la cabeza él siempre dice yo improviso mucho y es cierto que improvisa pero solamente se puede improvisar así si no tiene un gran bagaje cultural por tanto el día de mañana si pretendéis ¿no? improvisar mucho cuidado solamente se puede improvisar bien si se tiene mucho bagaje y solo se tiene mucho bagaje si se trabaja mucho si se estudia mucho si se lee mucho si se vive mucho por tanto que esto también sea una invitación ¿vale? como testimonio a vivir de esa manera y por cuarto una puntualización yo improviso porque tengo mucho bagaje porque soy muy vago para prepararme las cosas bueno yo también pero tampoco pero queda bien pero queda bien decirlo también es verdad que queda mucho más fresco ¿bien? y la cuarta yo le quería dar las gracias a Martín ya personalmente yo creo que como creador de Sinfonía de la Mañana creo que lo que me pasa a mí con Sinfonía de la Mañana y lo que estoy convencido que algunos de vosotros que lo escucháis a lo mejor os pasa y a lo mejor algunos de los que empezáis a escucharlo por el encuentro con Martín es a lo mejor algo parecido a lo que me pasa a mí y es que en cierto modo me he vuelto a sentir niño cuando escucho el programa eso me ha pasado con tres cosas últimamente una de ellas con el libro de Mauricio Vicental yo cuando leo a Mauricio Vicental me vuelvo a sentir un niño que se emociona con las historias las anécdotas de los personajes que se encuentran en los cafés de París por ejemplo o paseando por el foro de Roma o en el lugar que sea me siento niño de decir de verdad volver a descubrir algo que es muy bonito es decir porque es que al final la belleza es el resplandor de la belleza y eso es una forma de acercarse a la cultura que me hace sentir europeo y que me hace sentir querer ser culto y que me hace sentir querer más segundo las novelas gráficas os sabéis soy un loco de las novelas gráficas y eso es porque me he vuelto a sentir un niño no porque me vuelva a sentir igual que cuando leía Tintín Asterix o algo por el estilo que también pero que de repente la novela gráfica me haya vuelto a sentir el que me quiero ir a la cama un rato antes para poder leer bueno pues la tercera cuestión ha sido sinfonía de la mañana lo escucho por la mañana con ilusión diciendo a ver qué aprendo hoy a ver qué aprenderé de Mozart yo no tengo ni idea de música y sin embargo voy aprendiendo poco a poco gracias a Martín pienso que cuando de pequeño cuando estaba en sexto de GB la profesora me hacía sufrir nos hacía sufrir sufrir y subir y subir perdón sufrir y subir al estrado para decir en la clase de música la definición de música y cuando 20 años después me he encontrado con los amigos de aquel colegio es curioso que nos seguimos acordando de la definición perfectamente decíamos al dedillo música es el arte de combinar los sonidos y el tiempo con el fin de expresar los sentimientos del alma me encantaba aquella definición y en mi casa he escuchado mucha música la que me venía por mis padres y la que buscaba por mí mismo pero me daba cuenta de que me faltaba algo en esa definición de niño y es lo que me hace sentirme un niño ahora y es que la música necesita de músicos y esos músicos tienen una biografía y tienen círculos de relaciones y tienen el aroma de unas ciudades y tienen sus miserias y sus genialidades y en ese sentido uno va descubriendo que como en vidas particulares se abren grandes preguntas universales macusa y compay abren un debate sobre lo clásico y lo popular por supuesto del amor en la historia de Glenn Gluth que esconde detrás un mito César Franco el sitio de París de Foré una circunstancia histórica que explica las biografías la décima de Mahler o por ejemplo el canon de Pachetville ¿por qué? hay sinfonías que se convierten en leyenda la historia de Lili y Molière nos habla de la relación de la música con la literatura aquella cena extraña de Strauss padre y Strauss hijo o el duelo entre Mozart y Clementi nos habla de las relaciones entre los músicos aquella anécdota que contaba sobre los abucheos en un sitio que nos decían que igual que se puede aplaudir es igual de digno y delícito por tanto abuchear nos habla de lo que era la vida cotidiana de la música o por ejemplo cuando nos hace partícipe de la zarzuela nos recuerda lo que es el género chico y también la grandeza de nuestra propia cultura por tanto en ese sentido por hacerme personalmente también retornar a mi infancia con tu programa siendo al fin y al cabo tú y yo contemporáneo yo también te quiero agradecer y como yo recuerdo también de pequeño como mi padre ponía música clásica cuando teníamos que limpiar la casa también recuerdo la cantidad de discos y vinilos que había en casa y uno de ellos era de mocedades que lo poníamos para cantarlo en grito y decían aquello de contigo todo suena música y contigo Martín contigo todo suena música así que muchísimas gracias por acompañarme esta noche tampoco duermo gracias muchas gracias 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 Gracias.